La amatista es uno de los minerales más coleccionados y populares, desde cristales de buena calidad hasta las famosas geodas gigantes de amatista. Quédate porque hoy conocerás sus principales características y curiosidades sobre esta variedad de cuarzo. Sin más contratiempos, comencemos. La amatista es la variedad púrpura violácea del grupo de los cuarzos. Teniendo en cuenta que pertenece a dicho grupo, naturalmente está compuesta por dióxido de silicio y su hábito cristalino es el sistema trigonal. Sus tonalidades pueden ser desde el lila tenue hasta el púrpura violáceo intenso. La amatista presenta un hábito de cristalización en la cual se destacan las formas del romboedro, de las que no son comunes en las del cuarzo incoloro. Durante el crecimiento de los cristales, elementos de hierro se depositan en los cristales. Después de la cristalización, los rayos gamas dispuestos en las rocas irradian al hierro para darles finalmente el color púrpura. Una de las características más importantes son las zonaciones dispuestas en los cristales, que son marcas variables que se forman durante el lento crecimiento de los cristales. Producto de cantidades volubles del elemento hierro. Propiedades físico-químicas de la amatista. A menudo los cristales de amatista se presentan en maclas, pero la existencia de estos cristales individuales que forman la macla no son reconocibles a primera vista. La amatista presenta una dureza de 7 en la escala de Moss, no posee exfoliación y su brillo es vítreo. En ocasiones se pueden presentar estrías de forma paralela entre sí sobre sus caras. La prueba de la raya se muestra incolora y posee una fractura concoidaria. En el interior de los cristales podemos encontrar diversas inclusiones, como cristales aciculares de tonos dorados o rojizos. También podemos hallar líquidos en cavidades y en contornos en forma de zig-zag. Todas las amatistas que son expuestas a temperaturas superiores a 400 grados pueden tener cambios radicales del tono original. Por ejemplo, a los 400 grados Celsius se torna amarilla. A los 500 grados Celsius presenta un tono más anaranjado fuerte. A los 600 grados Celsius su tono se vuelve blanquecino. Tipos de amatista. Este mineral se puede encontrar en diversas formas cristalinas y diferentes asociaciones minerales que nombraremos a continuación. Geodes de amatista. Es frecuente encontrarlas en algunas partes del mundo. La mayoría de estas tienen cristales de muy buena calidad y su color también puede variar según la región geográfica. Por ejemplo, podemos encontrar excelentes ejemplares en la localidad de Artigas, Uruguay. Estas se destacan por tener un color intenso y las geodas de esta localidad pueden medir varios metros de largo y pesar toneladas. Amatista estalactítica. Una de las formas más curiosas de la amatista es en forma de estalactita. Estos ejemplares cuando son cortados en capas son conocidos como flores de amatista. Amatista bandeada. Se caracteriza por el crecimiento lento de los cristales donde las cantidades de hierro fueron variables durante el crecimiento de los cristales. Ametrino. Es la variedad del cuarzo que combina a la amatista con el citrino de forma natural. Es conocida también como bolivianita. Estos ejemplares solo proceden de las minas ubicadas en el oriente boliviano en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Sus mejores ejemplares pueden costar varios miles de dólares por pieza. Yacimientos de la amatista. La amatista se encuentra a menudo en el interior de geodas formadas por rocas basálticas. De ese mismo tipo son enormes los yacimientos ubicados en América del Sur. Las geodas procedentes de Brasil y Uruguay pueden presentarse en formas redondeadas u ovaladas. Estos ejemplares pueden medir varios metros de largo y pesar toneladas. En otros países de América donde pueden encontrarse buenos cristales de amatista se encuentran en Argentina, Bolivia, México y los Estados Unidos. En otras partes del mundo magníficos ejemplares podemos encontrarlos en la India, Rusia, Madagascar, Namibia, Sri Lanka, España y Rumanía. La amatista puede confundirse con algunos minerales como la escapolita y cordillera que poseen tonalidades similares a este mineral pero se diferencian por sus distintas durezas y sus índices de refracción que son distintos. Gemología de la amatista. Las amatistas de calidad gema y de un color intenso son talladas de forma oval, redonda, en corte de esmeralda y a veces en corte brillante. En cambio las variedades más opacas son trabajadas en forma de cabujón en distintos cortes. Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. Solo un selecto grupo de minerales poseen la propiedad lumínica de fluorescencia. Entre ellos se destacan algunos ejemplares por su brillo excepcional. Hoy en Foro de Minerales te presentamos 9 minerales fluorescentes más impresionantes que existen. ¡Comencemos! 9. Pobuelita Es un mineral que pertenece al grupo de las yelitas y a la clase de los sulfatos. Está compuesta por los elementos químicos de calcio y molibdeno. Se destaca por sus cristales piramidales y en algunos casos tabulares. Bajo la radiación ultravioleta, la Pobuelita sobresale por su fuerte luminosidad amarillenta casi fosforescente. Los principales yacimientos de este mineral se encuentran en India y Estados Unidos. 8. Andersonita Se trata de un mineral que pertenece a la clase de los carbonatos. En su composición química encontramos los elementos de sodio, calcio y uranio, que son responsables de su brillo fluorescente. El color que predomina en la Andersonita es el celeste brillante. Como un mineral de uranio debe tenerse precaución a la hora de su manipulación. Los principales depósitos minerales se encuentran en los Estados Unidos. 7. Sodalita Es un mineral muy conocido por su color azul intenso, donde a veces puede confundirse con el lápiz lazuli. Su nombre hace referencia al elemento de sodio y pertenece a la categoría de los tectosilicatos. En cuanto a su propiedad fluorescente, presenta tonos anaranjados. Una de sus variedades, la jacmanita, puede presentar tonos rosados intensos. Los principales yacimientos de la sodalita se encuentran en Bolivia, Brasil, Italia y Afganistán. 6. Fluorita Es un mineral que pertenece a la clase de los aluros. Se caracteriza por sus particulares cristales cúbicos y por poseer una gran gama de colores y formas. Solo algunos ejemplares de fluorita pueden florecer bajo la luz ultravioleta, donde su tono es de un celeste azulado intenso. Los mejores ejemplares provienen de Inglaterra, China, Estados Unidos y España. 5. Cuncita Es una variedad de espodumena. Se diferencia por sus bellos cristales de tonos lilas y ampliamente son trabajadas como gemas. Pero también poseen la característica de fluorescencia, donde su luminosidad a la luz ultravioleta nos muestra tonos rosados en onda corta y naranja en onda larga. Los principales yacimientos se encuentran en Afganistán y los Estados Unidos. 4. Rubí Es uno de los minerales más apreciados tanto por coleccionistas como por los gemólogos. Este mineral pertenece a la clase de los óxidos y es una de las variedades del corindón, junto con el zafiro. La magia de este mineral no solo termina ahí como una pieza de colección. Bajo la luz ultravioleta tiene un bonito tono anaranjado rojizo, similar a un carbón encendido. Sus principales depósitos se encuentran en Tanzania, India, Brasil y Myanmar. 3. Autunita Pertenece al grupo de los minerales de uranio. Se caracteriza por sus bellos cristales laminares o tabulares y a su tono verde amarillento. Su perfil fluorescente está marcado por un color verde claro brillante o también conocido como el verde radioactivo. Sus principales depósitos minerales están ubicados en los Estados Unidos, Portugal, Francia y Argentina. 2. Mangano calcita Es una de las tantas variedades de calcita, pero se diferencia por estar compuesto por manganeso, donde su tono predominante es el blanquecino levemente rosado. Sus ejemplares poseen buenos cristales y pueden estar acompañados por minerales sulfurosos, Pasando a sus propiedades luminescentes, la mangano calcita nos regala unos bonitos tonos rosa magenta y en algunas piezas tonos casi rojizos. Los mejores ejemplares solo provienen de Perú y Sudáfrica. 1. Guilemita Está agrupado a los minerales del tipo nesosilicatos, donde sus elementos químicos son el zinc y el silicio. Los colores predominantes varían desde el blanquecino al amarillo naranjado. Puede encontrarse con otros minerales como la jardistonita, clinoedrita, franclinita y calcita, que combinados todos estos minerales en una misma pieza, pueden convertirse en verdaderas maravillas luminescentes, siendo la guilemita uno de los minerales preferidos. Aunque solo los ejemplares de esta calidad y combinación de minerales, provienen solo de los depósitos del condado de Franklin, New Jersey, Estados Unidos. Pregunta del día, ¿Cuál de estos minerales fluorescentes te ha parecido más impresionante? Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. Los minerales se emplean en la fabricación de muchos artefactos, desde los microprocesadores hasta hermosas gemas, pero cuando se encuentran en dimensiones gigantescas, atraen la atención del mundo entero. Hoy veremos 10 minerales y gemas más grandes del mundo. Sin más contratiempos, ¡comencemos! 10. La pepita de oro más grande del mundo La pepita de oro aluvial conocida como Welcome Stranger o Bienvenido Extraño, Es la más grande que se haya documentado en la historia, con un peso de 3.523 onzas Troy, que equivalen a 109,59 kilogramos. Fue descubierta en 1869 en el pueblo de Moliagul, Victoria, Australia. Esta gran pepita de oro fue encontrada a tan solo 3 centímetros de profundidad. Una vez refinado el oro de esta gran pepita, se pudieron recuperar 72 kilos de oro puro. Si la pepita se hubiera conservado intacta, valdría algo más de 4 millones de dólares. 9. La esmeralda en matriz más grande del mundo Conocida como el regalo del cielo, es la esmeralda en matriz más grande del mundo. Obtuvo su título en 2008 por los récords mundiales Guinness. Este gran ejemplar pesa unos 536 kilogramos y con una longitud de 1,25 metros por 0,78 metros de ancho y una altura de 0,55 metros. Esta esmeralda fue encontrada en el distrito de Morafeno, ubicada en la isla de Madagascar. Se extrajo mediante los métodos artesanales de minería para evitar que no sufriera daño alguno. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Hong Kong. 8. La drusa de cuarzo más grande que se haya exhibido Los cristales de cuarzo son uno de los minerales más comunes en las colecciones y siempre son de buena calidad. Pero solo en pocos casos se dan en forma de cristales gigantescos, como en este caso. La mayor agrupación de cristales de cuarzo que se conoce fue descubierto en el fondo de una caverna. A 45 metros de profundidad y pesando unos 14.100 kilogramos, sus medidas abarcan los 3 metros de ancho y 3 metros de altura. Los mineros que extrajeron este gran cuarzo tardaron nada más y nada menos que 5 años en remover este coloso de silicio. En la actualidad se exhibe en la galería de cristal que se encuentra en Namibia. 7. La geoda más grande que se haya extraído Existen muchas geodas que se adjudican como la más grande del mundo. Entre ellas están las geodas, la cueva encantada y la emperatriz de Uruguay. Pero actualmente la geoda más grande del mundo que fue certificada por los récords mundiales Guinness se encuentra en China. Esta enorme geoda de amatista pesa unos 13.000 kilogramos y con unas medidas de 3 metros de largo por 1,8 metros de ancho y una altura de 2 metros se corona como la geoda más grande y pesada del mundo que se haya extraído. Este ejemplar procede de las conocidas minas de geodas de Uruguay. Se encuentra en un importante museo de historia natural de China, donde puedes ir a visitar esta increíble pieza. Momento de la trivia mineral ¿En cuánto fue vendido el diamante rosa más grande del mundo? Opción A 7,2 millones de dólares B 86 millones de dólares O la opción C 102,5 millones de dólares La respuesta al final del video. 6. El cristal de aguamarina tallado más grande del mundo Esta impresionante pieza de aguamarina conocida bajo el nombre de Don Pedro, es la gema de este mineral más grande del mundo. El nombre de esta gema es en honor a los antiguos emperadores del Brasil, Pedro I y Pedro II, fue descubierta en la localidad de Pedra Azul, estado de Minas Gerais, Brasil. El cristal, cuando fue encontrado originalmente, pesaba unos 45 kilos, pero al momento de extraerse, la pieza se partió en tres partes, quedando una gran pieza de 30 kilogramos. Esta gran gema tallada, pesa más de 2 kilos y con una altura de 36 centímetros, es la aguamarina facetada más grande del mundo. Actualmente se encuentra en el Museo de Historia Natural de Washington D.C. 5. El ópalo negro más grande del mundo Es conocido también como el mar de ópalo, por sus bellos colores azules y verdes, que simulan el agua de mar. Y el centro verde, hace alusión a las algas marinas, fue pulimentado levemente para resaltar sus reflejos iridescentes, manteniendo así su forma natural. Esta impresionante gema de ópalo negro, pesa unos 11.340 kilates, equivalentes a 2,26 kilogramos, obtuvo el título de ópalo negro más grande del mundo, por los récords mundiales Guinness. El lugar de su descubrimiento, se ubica en Nueva Gales del Sur, Australia. 4. La pieza de cobre más grande del mundo Los ejemplares de cobre de Estados Unidos, son conocidos como los mejores del mundo, especialmente los que provienen del estado de Michigan. Se han encontrado gigantes piezas de cobre nativo por esta zona, pero ninguno tan grande. Este espécimen pesa tan solo 28 toneladas, con unas medidas que abarcan los 4,2 metros de largo y 3,5 metros de ancho respectivamente. Esta pieza antiguamente fue arrastrada por la formación de los grandes glaciares, hace más de 12.000 años. Hoy en día se encuentra preservada por un coleccionista privado chino. 3. La gema tallada de alejandrita más grande del mundo Esta gran pieza fue encontrada en Ratnapura, Sri Lanka. Casualmente en esta isla que se encuentra debajo de la India, podemos encontrar las gemas más raras y valiosas del mundo. Curiosamente es conocida como la isla del tesoro. Posteriormente esta pieza de alejandrita fue tallada, alcanzando un peso total de 429 kilates, siendo la gema de alejandrita de calidad gemológica más grande del mundo. El precio de esta increíble gema se estima en 25 millones de dólares. 2. El diamante más grande de la historia El diamante Cullinan fue el diamante transparente más grande jamás encontrado, con un peso de 3.106 kilates, equivalentes a 621 gramos. Fue descubierto en la mina Premier número 2, ubicada en Sudáfrica. Dicho diamante fue llamado así en honor a Sir Thomas Cullinan, que fue presidente de la mina. Este gran diamante le fue regalado al rey Eduardo VII de Inglaterra, el cual años después decidió que sea cortado y trabajado como gema. El gran diamante fue dividido en 150 piezas, las más grandes son conocidas como Cullinan I, Cullinan II y Cullinan III, etc. Por el momento no ha existido otro diamante de gran tamaño y calidad que rivalice con el diamante Cullinan. Por tanto, es el diamante más grande de la historia. 1. La roca de Jade Ita más grande del mundo Fue encontrada en el norte de Myanmar. Los mineros pensaron que era un día normal de trabajo en búsqueda del preciado Jade, pero se llevaron con la sorpresa de haber descubierto esta gran masa rocosa de Jade Ita, siendo esta la variedad de Jade más valiosa. Fue encontrada en el interior de una montaña a unos 60 metros de profundidad. Este increíble descubrimiento posee unos 6 metros de longitud y un peso total de 174 toneladas. Se estima que el precio de este gran descubrimiento ronde los 170 millones de dólares. Por el momento este ejemplar se queda con el título de ser la roca de Jade Ita más grande del mundo. Si elegiste la opción A, es la correcta. El diamante de Pink Star fue vendida por 7,2 millones de dólares, siendo el diamante más caro vendido por subasta. Este increíble diamante es de la calidad IF internamente perfecto, fue descubierto en Sudáfrica y originalmente pesaba 132,5 kilates, una vez tallado pasó a pesar unos 59.60 kilates, convirtiéndose en el diamante rosa de calidad gemológica más grande del mundo. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita. En nuestro planeta existen más de 5000 especies de minerales diferentes, muchos de ellos conocidos y otros no tanto. En esta nueva serie de videos te voy a proponer a continuación, 10 minerales que tal vez no conocías, parte 1, sin más contratiempos, comencemos. 10. Cilindrita Este mineral es uno de los más curiosos por su forma cristalina, el nombre de este mineral es en alusión a sus cristales en forma de cilindro, pertenece a la categoría de los minerales sulfurosos, posee un lustre metálico, la prueba de la raya nos dará un polvo negro. El sistema cristalino es triclínico pinacoidal y su dureza en la escala de Moss es de 2,5. La cilindrita está compuesto por elementos químicos de hierro, plomo, estaño, antimonio y azufre. En algunos casos puede contener plata. Este mineral se forma en vetas hidrotermales, asociado con minerales como la franqueíta, incaíta, jamesonita, etc. Sus yacimientos principales se encuentran en el departamento de Oruro, Bolivia. 9. Eudialita Es un silicato de tonalidad rojiza. Su nombre deriva del griego que significa fácil de descomponer por la facilidad de ser atacada por los ácidos. La eudialita se caracteriza por un tono que puede variar desde el rojo, marrón y tonos amarillentos azulados. La prueba de la raya nos dará un polvo blanco, posee un brillo vitreo a mate y puede ser de transparente a translúcido. Se puede presentar en cristales prismáticos tabulares o de forma masiva. Su fórmula química es compleja y puede incluir elementos químicos de sodio, calcio, hierro, manganeso, circonio e hitrio. La dureza de este mineral se sitúa entre 5 y 6 según la escala de Moss. Sus fuentes de extracción principales se encuentran en Rusia, Canadá, Groenlandia, Noruega y los Estados Unidos. 8. Jamesonita Mineral asociado a la clase de los sulfuros fue descubierta en la localidad de Cornuales, Reino Unido. La Jamesonita se caracteriza por presentarse en cristales prismáticos aciculares, de forma radial y en forma de nódulos. Su color es de gris a negro y posee un brillo metálico. Su dureza en la escala de Moss es de 2,5. La Jamesonita puede estar asociado con minerales como la pirita, esfalerita, estivina, cuarzo, calcita, etc. Sus depósitos minerales de importancia se encuentran en Zacatecas, México, Inglaterra, Alemania, Toscana, Italia, Bolivia y China. 7. Tenardita Es un mineral de la categoría de los sulfatos, concretamente un sulfato de sodio. El color de este mineral puede presentarse desde tonos claros como el blanco, amarillento, hasta matices rojizos y azulados. Este mineral es soluble en agua y puede tener un leve sabor salado. La prueba de la raya se muestra blanca, tiene un brillo vítreo a graso y sus cristales pueden ser de transparente a translúcido. La forma cristalina de la tenardita tiene un aspecto bipiramidal o en forma de tablillas. Una de las propiedades adicionales es la fluorescencia en los rayos ultravioleta. Los yacimientos para la tenardita se encuentran en Chile, Perú, España, Italia, Egipto y los Estados Unidos. Antes de seguir te invitamos a suscribirte a Foro de Minerales, donde publicamos videos semanalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. 6. Pesotaíta Mineral que está formado por elementos químicos de cesio, litio, berilio, aluminio y silicio. A pesar de formar del grupo de los berilos, formalmente no es una variedad de berilo por sus altas cantidades de cesio en su composición. El nombre de la Pesotaíta es en honor al mineralogista italiano Federico Pesota. La gama de colores que presenta se sitúan entre el rojo frambuesa a rosa y a veces rosa anaranjado. El sistema cristalino es trigonal y se presenta en cristales tabulares hexagonales. Su dureza en la escala de Moss es de 8 y su fractura es concoidea. Sus depósitos principales se encuentran en Madagascar. 5. Sanidina Mineral que pertenece a la clase de los tectosilicatos y del grupo de los feldespatos. El origen del nombre deriva del griego sanis, que significa tableta, en alusión a sus cristales tabulares. En sus características químicas los elementos presentes son el potasio, sodio, silicio y aluminio. Se presentan en tonalidades desde el incoloro, blanco amarillento y blanco rojizo. La sanidina presenta un polvo blanco y su brillo es vítreo aperlado. Presenta una dureza de 6 a 6,5 en la escala de Moss y su sistema cristalino es monoclínico. Sus depósitos minerales se encuentran en casi todo el mundo. 4. Clinoclasa Es la forma cristalina del arseñato de cobre hidratado. Raro mineral de cobre secundario con características formas cristalinas prismáticas. El nombre de este mineral deriva de un vocablo griego, que significa inclinarse y romperse, en alusión a su clivaje. La clinoclasa puede tener una coloración que va desde el azul oscuro hasta el verde esmeralda. Su dureza en la escala de Moss es de 2,5 a 3. El lustre es vítreo aperlado y su polvo es azul verdoso. Este mineral se forma en los depósitos cupríferos, generalmente asociado con minerales como la malaquita, olivenita, cuarzo, limonita y azurita. Sus principales fuentes de extracción se encuentran en Chile, Australia, Estados Unidos, Congo y Austria. 3. Amesita Mineral que forma parte de la clase de los filosilicatos relacionada con el grupo mineral de la serpentina. Sus cristales pueden ser muy llamativos porque en algunos casos pueden presentarse en forma de estrellas de 6 puntas, siendo una de las formas cristalinas más curiosas. La amesita es un mineral que está compuesto principalmente por magnesio, aluminio y silicio. La dureza de este mineral es baja, 2,5 a 3 en la escala de Moss. Se muestra en tonos blanco, incoloro, rosa y púrpura. El lustre de este mineral es nacarado. Sus cristales pueden ser pseudohexagonales. Está asociada con minerales como la vesuvianita, clorita y calcita. Países donde puede encontrarse es en Bolivia, Estados Unidos, Rusia y Polonia. 2. Zafirina Mineral que posee los elementos químicos de magnesio, aluminio y silicio, es decir, un aluminosilicato de magnesio. El nombre de este particular mineral fue dado por su color parecido al del zafiro. En cuanto a sus características principales, este mineral se presenta en matices azul oscuro, azul gris, verde y azul verdoso. La dureza de este mineral se sitúa en 7,5 en la escala de Moss. El brillo de la zafirina es vítreo. Su hábito cristalino es monoclínico, pudiendo presentarse en cristales alargados. La zafirina se forma en rocas magmáticas y metamórficas, a veces pobres en sílice, y pueden estar asociados con minerales como la cianita, silimanita, corindón, crisoverilo, piroxeno y cuarzo. Sus principales fuentes de extracción se encuentran en Sri Lanka, Madagascar y Groenlandia. 1. Bixby Ita Se trata de un mineral relacionado con los óxidos, precisamente es un óxido de manganeso. El nombre de este curioso mineral es en honor al mineralogista estadounidense Maynard Bixby. El aspecto de la Bixby Ita es de tono negro metálico, la prueba de la raya nos proporcionará un polvo negro. Su dureza en la escala de Moss es de 6 a 6,5. Su hábito cristalino más habitual es en forma de cubos estriados y la fractura que presenta es irregular. Se encuentra en cavidades de las rocas riolíticas y puede estar asociada con otros minerales como el topacio, espesartina, berilo, cuarzo y pseudobruquita. Los yacimientos más importantes de este mineral se encuentran en Utah, Estados Unidos, México, Italia y Argentina. Pregunta del día, ¿Cuál de estos minerales te ha parecido el más curioso? Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. En nuestro planeta podemos encontrar un gran número de minerales y gemas de los más diversos. Solo se destacan algunos ejemplares por tener una gran gama de colores en un mismo cristal o pieza. Hoy te presentamos 9 minerales y gemas multicolores que no deberían existir. ¡Comencemos! 9. Granate arcoiris Pertenece a la variedad de andradita. Es muy conocido por sus reflejos irisados similares a los de la labradorita. Este efecto es producido por estructuras laminares nanométricas que causarían el efecto de iridiscencia. Actualmente esta gema se encuentra limitada. Sus principales depósitos minerales se encuentran en Japón y otros menos conocidos en México. 8. Goetita irisada. Se trata de un mineral de óxido de hierro. Conocidos son sus cristales por su particular hábito cristalino botroidal. Es decir, en forma de esferas o nódulos. Pero son famosos los cristales que presentan una pátina multicolor sobre su superficie. Haciéndolos muy atractivos y coleccionables como piezas minerales. Buenos ejemplares pueden provenir de los Estados Unidos y España. 7. Agata iris. Se considera una de las variedades más extrañas del agata. Porque increíblemente expuestas a contraluz. Nos muestran un conjunto de matices similares a los espectros del arcoiris. Este efecto suele estar presente en las agatas que posean sus bandas muy finas. Estas actúan como una rejilla natural. Difractando la luz y produciendo los colores del arcoiris. 6. Obsidiana arcoiris. La obsidiana es un tipo de roca volcánica. Pero en ciertas variedades. Como la obsidiana arcoiris, terciopelo y de fuego. Se trabajan como gema. En este caso la obsidiana arcoiris debe sus colores a millones de partículas microscópicas de magnetita. Que están presentes en estos ejemplares. Sus principales yacimientos se encuentran en los Estados Unidos y México. 5. Espectrolita. Es la variedad menos común de la labradorita. Esta variedad nos muestra una rica gama de colores. Donde se acentúan los colores azul, verde y magenta en su bello efecto de labradorescencia. Esta variedad fue descubierta en Finlandia. País de donde provienen los de mejor calidad. Actualmente uno de los grandes productores de espectrolita. Se encuentra en la isla africana de Madagascar. 4. Fluorita arcoiris. Es la forma mineral del fluoruro de calcio. La mayoría de las fluoritas poseen un único color, salvo por un pequeño porcentaje que poseen múltiples colores. A medida que las fluoritas se forman en capas, diferentes elementos químicos le dan color en las diferentes etapas de su crecimiento. Dicho mineral es conocido por muchos como el mineral más colorido del mundo. 3. Elvahita. Es una variedad de turmalina, pero a la vez de ella se desprenden muchas otras variantes. Muchos de sus ejemplares sobresalen porque podemos apreciar varios colores en un mismo cristal. Una de las más conocidas es la famosa turmalina sandía. Pueden ser valiosas como piezas de colección y por supuesto, también como gemas. 2. Opalo noble. Es una de las gemas más conocidas por su enorme belleza y sus clásicos reflejos multicolores. Todas las variedades de opalo noble poseen una característica única que no se presentan en otras gemas. Este efecto es conocido como juego de colores, causado por diminutas esferas de sílice. Sus depósitos minerales pueden estar en varias partes del mundo. Algunos ejemplos son Australia, México, Brasil y Etiopía. 1. Ammolita. Es una gema orgánica que proviene de una variedad de amonites, especie de molusco fósil. Es apreciada por sus intensos colores que imitan a los del arco iris, fenómeno óptico conocido como iridiscencia. Donde es responsable de los reflejos, el aragonito, por su microestructura cristalina apilada que permite el rebote de la luz. Sus yacimientos principales están ubicados en las montañas rocayosas en Canadá. Pregunta del día. ¿Cuál de estos minerales y gemas te han parecido más impactantes? Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. El grupo mineral del berilo se compone de múltiples variedades, algunas ya eran conocidas desde la antigüedad. Solo ciertas variedades son trabajadas como gema por su buena dureza y buen color. En esta oportunidad te presentamos 8 variedades de berilo más valiosas y raras. Sin más contratiempos, comencemos. Borobievita 8. Borobievita La borobievita es la variedad del berilo que se caracteriza por su tono azul celeste. Con notables sonaciones de color y en las caras de los cristales poseen una fuerte estriación que puede ser de ayuda para identificarlo. Los cristales de borobievita pueden presentar el efecto de ojo de gato. Esta variedad de berilo es una de las menos conocidas y más raras que existen de este grupo mineral. Sus yacimientos principales se encuentran en Afganistán y Rusia. 7. Gosenita Se diferencia por ser la variedad incolora del berilo. Al igual que los otros berilos, la gosenita posee una dureza de 7,5 a 8 en la escala de Moss. Como pieza de colección, la gosenita es un mineral un poco desconocido. Sus cristales están asociados frecuentemente con el agua marina. La gosenita se aprecia como gema por su elevada dureza. Estas gemas pueden ser talladas de varias formas, por ejemplo, ovalada en almohadilla y en corte brillante. Los depósitos principales están ubicados en China, México, Canadá, Brasil y los Estados Unidos. 6. Heliodoro Es la variedad amarillo dorado del berilo. Su nombre proviene del griego Helio y Doron, que significa regalo del sol. Es considerada una de las variantes más bonitas y conocidas del berilo, junto con el agua marina y la esmeralda. Se presenta en cristales hexagonales y poseen unas estrellas características de esta variedad. El heliodoro es una de las gemas más valiosas. Se trabaja en los cortes ovalado, en almohadilla y en el corte trillante. Sus principales fuentes de extracción se encuentran en los Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Sri Lanka y Rusia. 5. Esmeralda trapiche Esta variedad de esmeralda es una de las más extrañas. Se caracteriza por su patrón de seis puntas radiales y con impurezas de tono oscuro. Y se incluye un núcleo hexagonal en el centro. Estos ejemplares se pueden encontrar en Colombia, que es uno de los países proveedores de esmeralda más fina del mundo. La esmeralda trapiche se suele trabajar en cabujón. A pesar de que el cabujón es uno de los cortes más simples, la esmeralda trapiche de buena calidad puede valer miles de dólares por pieza. 4. Morganita O también conocida como el berilo rosa, es una de las variedades más escasas del berilo. Sus tonos pueden variar desde el rosa hasta tonos anaranjados rosáceos, similares a los tonos del zafiro patparaya. El color de este mineral se debe a la presencia de iones de manganeso. El nombre de Morganita se debe en honor al banquero estadounidense JP Morgan. Una de las características que presentan algunos cristales, son las típicas sonaciones de color. Como gema, la Morganita se trabaja en forma oval, en pera, en almohadilla multifacética y el corte trillant, que le aportará más brillo y luminosidad. Sus principales yacimientos se encuentran en Brasil, Afganistán y Madagascar. 3. Aguamarina Es una de las variedades del berilo más conocidas y bonitas. Se destaca por sus tonalidades celeste azulado, a tonos de azul verdoso tenue, similar a el agua de mar. La causa de la tonalidad es por la presencia del hierro en su composición química. Este mineral se presenta en cristales hexagonales, que se forman en rocas pegmatíticas, a una temperatura comprendida entre 600 y 1000 grados celsius. Se encuentra generalmente con minerales como las micas y la turmalina. Como gema, se aprecian bien los cristales de color intenso, sin inclusiones. Los cortes preferidos son el corte en almohadilla y el corte esmeralda, siendo este uno de los más característicos para la gema de aguamarina. Sus depósitos minerales pueden encontrarse en muchos países del mundo, por ejemplo en Brasil, Estados Unidos, Afganistán, Namibia, Kenia, Sri Lanka y en los montes Urales en Rusia. 2. Berilo rojo, o también conocida como Vix Vita, es una de las variedades más valiosas de los berilos. Se distingue por tener una coloración que va desde el magenta púrpura hasta el magenta rojizo intenso, similar al tono de las frambuesas. Incluso algunos ejemplares pueden asemejarse a los tonos del rubí. Los cristales del berilo rojo se pueden presentar en forma hexagonal, pero se encuentran en pequeñas dimensiones. Algunos ejemplares pueden llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud. Muchos de sus cristales son de calidad gemológica. Debido a la escasez de este mineral, su precio se ha disparado en los últimos años, pudiendo valer hasta 10.000 dólares por quilate. Estas gemas son trabajadas a menudo en corte esmeralda y en la talla redonda. Sus únicos yacimientos se encuentran ubicados en Guagua Mountains, en el estado de Utah, Estados Unidos. 1. Esmeralda, es la gema más valiosa y más apreciada de los berilos. Sus tonalidades se sitúan entre el verde intenso, a tonos de verde azulado. La causa de su color es por la presencia del elemento químico de cromo. Se presentan en cristales hexagonales alargados. Son bien apreciados como piezas de colección. Sus cristales transparentes y más valiosos aún, si conservan su roca matriz, pueden valer desde miles de dólares hasta cifras millonarias como piezas coleccionables. Como gema, la esmeralda suele trabajarse en su corte más característico. El corte esmeralda o también conocido como corte escalonado rectangular. Este corte posee un aspecto octogonal. Sus principales depósitos minerales están ubicados en Colombia, Afganistán, Kenia, Brasil, Rusia y los Estados Unidos. Pregunta del día, ¿Cuál de estas variedades de berilo te ha llamado más la atención? Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. El grupo mineral de los granates es uno de los más amplios en el mundo mineral, del cual muchas variedades se utilizan como gemas por su dureza y su abanico de tonalidades cromáticas. Hoy veremos las 9 variedades de granate más buscadas y valiosas. Comencemos. 9. Granate almandino Es una de las especies minerales más conocidas y fáciles de conseguir. Se destaca por su color púrpura rojizo oscuro y por estar frecuentemente sobre la roca de Micaesquistos. Su nombre es en alusión a una ciudad antigua de Asia Menor, a Lavanda. El granate almandino se suele trabajar como gema en forma de cabujón y en algunos ejemplares suele aparecer el efecto óptico de asterismo. Sus yacimientos están en casi todos los países del mundo. 8. Granate rosolita Esta variedad del granate grosularia se caracteriza por su color rosa debido a la presencia del manganeso en su composición química. Se presentan en matriz en asociación con Vesuvianita. Pueden trabajarse como gema pero sus cristales de calidad son escasos. Factor que los hace más valiosos. Sus yacimientos se encuentran en el estado de Coahuila, México. 7. Granate topazolita Es la variedad amarillo dorada del granate andradita. Su nombre es por su parecido en cuanto al color y transparencia del topazio. Es considerada una de las variedades más hermosas y muy valoradas en gemología. Por su lustre y brillo adamantino, su corte habitual es el corte trillant. Sus yacimientos principales se encuentran en México, Estados Unidos, Madagascar y Alemania. 6. Granate rodolita Esta bella variedad es una fusión del granate piropo y almandino. Su nombre proviene del término griego rhodos, que significa rosa. Así como otros minerales como la rodonita o la rodocrocita. Su color se sitúa entre el violeta y el magenta rojizo. Su tonalidad es causada por los elementos de hierro y manganeso en su estructura. Por su gran belleza y su profundo color son utilizados como gema. Su corte más habitual es el ovalado. Los yacimientos de donde surgen estas bellas gemas son en Kenia, India, Estados Unidos y Sri Lanka. 5. Granate de Mantoide Se trata de una variedad del granate andradita. Es muy conocido por su color verde a verde intenso, similar a la esmeralda. Al igual que este último, el cromo es causante de esta tonalidad. Debido a su buena calidad en los cristales, se trabaja como gema. Sus cortes más utilizados son en talla redonda, ovalado y trillant. Los principales yacimientos están ubicados en Italia, Irán y Madagascar. 4. Granate esonita Esta variedad del granate grosularia se distingue por su bello color canela anaranjado. Es quizás una de las variedades más bonitas del granate. Se la puede encontrar frecuentemente en asociación con el cuarzo. En cuanto a sus usos gemológicos, los cortes que se destacan son el corte almohadilla, donde la luz es más intensa y en menor medida el corte esmeralda. Los mejores yacimientos se encuentran en Sri Lanka y en los Estados Unidos. 3. Granate saborita Sus bellos cristales son de los más codiciados y rivalizan en cierta parte con los del granate andradita, variedad de mantoide. A diferencia, los cristales de saborita son mucho más grandes y pertenecen a otra especie de granate, hablamos de la grosularia. Gracias a su transparencia y excelente tonalidad, son empleados como gemas, principalmente donde el corte esmeralda es uno de los más utilizados. Su principal yacimiento se encuentra ubicado en Tanzania y en la isla de Madagascar. 2. Granate arcoiris Es una de las más raras y buscadas por muchos coleccionistas y gemólogos. Se caracteriza por sus hermosos reflejos iridescentes multicolores presentes en sus caras, muy similares a la labradorita o a los ópalos. La causa de este fenómeno es por la presencia de estructuras laminares nanométricas escalonadas que causarían el efecto iridescente en estos granates de la variedad andradita. El yacimiento de donde se extraían hace pocos años es en la localidad de Nara, Japón. Pero una ley japonesa prohíbe extraer este tipo de granates. Es penado incluso con meses de cárcel. 1. Granate con cambio de color Esta extraña y valiosa gema se hallan en los depósitos minerales de Tanzania, donde su característica principal es el cambio de tonalidad dependiendo de la fuente de iluminación. Según un informe presentado por el Instituto Americano de Gemología, estos ejemplares de granate presentarían una combinación de un 80% de granate piropo, 10% de granate espesartina y 10% de granate almandino. Los mejores ejemplares de este tipo de gemas pueden valer cientos de miles de dólares por quilate. Pregunta, ¿Cuál de estos granates te ha parecido más increíble? Déjame tu comentario. Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. Sin dudas el ópalo es una de las gemas más hermosas que existen. Algunas variedades se caracterizan por presentar un notable brillo multicolor similares a los del arco iris y poseer las formas más curiosas. Hoy te presentamos las 9 variedades de ópalo más increíbles que existen. ¡Comencemos! 9. Ópalo y Alita A pesar de que esta variedad de ópalo no es iridescente, posee otras características interesantes. Su cristalización es botroidal y con un aspecto incoloro a verde amarillento muy claro. Estos ejemplares reaccionan a la luz ultravioleta con un fuerte color verde intenso similar al de algunos minerales radiactivos como la autunita y también por su parecido a la kriptonita, la forma mineral que debilita al mítico superman. 8. Ópalo de Coober Pidi Son muy conocidas las muestras provenientes de esta localidad australiana. Se caracterizan también por estar presentes en animales fosilizados como los belemnites y bivalvos. Un ópalo célebre de Coober Pidi es el famoso ópalo Virgin Raybow o mejor conocido como el ópalo que brilla en la oscuridad. 7. Ópalo negro de Honduras Provienen de los yacimientos más antiguos del mundo. Esta variedad de ópalo es conocida también como ópalo de matriz porque se encuentra incluida sobre la roca volcánica de basalto. Debido al color oscuro de la roca, este ópalo desprende un efecto multicolor intenso similar al de la purpurina o brillantina, haciéndolo muy atractivo y apreciado como gema. Sus yacimientos principales se encuentran en la localidad de Erandique, Honduras. 6. Ópalo de Fuego Es una de las variedades más conocidas en el mundo. Se destacan por sus intensos reflejos iridescentes y por poseer una tonalidad naranja rojiza producto del hierro en su composición química. Se las puede encontrar sobre la roca de Riolita, se las denomina como ópalo cantera y pueden presentar paisajes internos similares a las nubes del atardecer. Las mejores gemas de esta variedad se trabajan cortándolas en facetas. Los yacimientos principales se encuentran en el estado de Jalisco y Querétaro, México. 5. Ópalo de Virgin Valley Esta curiosa variedad es conocida por estar presente en ejemplares de madera fosilizada, con la diferencia de que el ópalo tiene reflejos iridescentes multicolores. Esta rara variedad se originó hace 14 millones de años, cuando una erupción volcánica devastó el bosque y que luego mediante el proceso de fosilización, el agua rica en sílice fue reemplazando la estructura de la madera. Actualmente sus yacimientos están ubicados en Nevada, Estados Unidos y se encuentran casi agotados. 4. Ópalo andino azul Esta bonita variedad se destaca por su color verde azulado, siendo estos únicos en el mundo. El color de este ópalo es causado por la presencia del cobre en su estructura, que alcanza el 1%. También podemos encontrar a menudo dendritas de manganeso en su interior. Aunque en esta variedad de ópalo es apreciada siempre y cuando estén libres de inclusiones y su grado de transparencia sea excelente, los yacimientos de este ópalo solo se encuentran en el Perú. 3. Ópalo negro Es quizás el ópalo más conocido y más famoso de todos por sus increíbles colores y patrones multicolores presentes en esta gema que pueden valer millones de dólares. Se caracteriza por su buena dureza y su variedad de efectos. Aunque los dos efectos más buscados y valiosos son los conocidos como el efecto arlequín y sobre todo el efecto de escritura china. También podemos encontrar estos ópalos reemplazando a fósiles, como huesos y dientes de dinosaurio y gasterópodos. Sus yacimientos se encuentran en Nueva Gales del Sur, Australia. 2. Ópalo de Etiopía Los ejemplares de este país africano han cobrado mucha notoriedad en estos últimos años debido a su bajo precio y alta calidad. Además de sus increíbles intensos reflejos iridescentes poseen otras particularidades interesantes. Estos ópalos son conocidos como los ópalos hidrófanos, es decir que tienen la propiedad de absorber agua y que pueden volverse transparentes. Además posee patrones iridescentes particulares como el efecto iridescente, piel de serpiente o panal de abejas. También por estar presente en forma de nódulos similares a el ágata de variedad Tanderec. 1. Ópalo boulder Esta increíble variedad de ópalo se caracteriza por estar presente en forma de venas iridescentes multicolores en las rocas sedimentarias del hierro bandeado, donde el ópalo se depositó cubriendo las fracturas de estas rocas. Sin dudas es una de las variedades más increíbles y curiosas del ópalo y por supuesto una de las más valiosas. Las principales formas de talla del ópalo boulder es en cabujón y en formas libres. Los principales yacimientos de este ópalo los puedes encontrar en la región de Queensland, Australia. Pregunta ¿Qué variedad de ópalo te ha llamado más la atención? Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. Circon Circon, propiedades y características El término circón deriva de la antigua palabra persa, sargun, que significa color del oro. Posteriormente, cuando fue descubierta la composición química de este mineral, el elemento que lo constituye recibió el nombre de circonio. El circón cristaliza en cristales prismáticos cortos y gruesos, a veces bipiramidales o en gránulos redondeados. Es incoloro, amarillo, rojo, gris, verde, azul o pardo. El color es debido esencialmente a la presencia de elementos radiactivos como el uranio y el torio, y de elementos como el hierro y el afnio. Por este motivo el mineral es especialmente sensible a los tratamientos térmicos, que cambian su color. Por ejemplo, se pueden conseguir hermosos circones azules o dorados, calentando los cristales pardo-rojizos. Además, algunos circones son fotosensibles. Su color se aclara cuando se expone a la luz y recupera su intensidad cuando se dejan a oscuras. Propiedades físico-químicas del circón El circón pertenece a la clase de los silicatos, subclase Nesosilicatos. Contiene circonio, silicio y oxígeno, formando los típicos grupos tetraédricos. Como todos los Nesosilicatos, los tetraedros de silicio centrados en el oxígeno se presentan aislados entre sí. El circón también puede contener elementos radiactivos. Es un mineral muy duro, que no se raya con una punta de acero. Es pesado, tiene una densidad comprendida entre 4,5 y 4,7 y presenta una exfoliación indistinta y con una fractura concoidea. El circón puede ser transparente con brillo adamantino, que estos son los más apreciados, y también opaco. Cuando su estructura cristalina queda semidestruida por las radiaciones emitidas por los elementos radiactivos presentes en ella, el polvo que proporciona el circón mediante la prueba de la raya da un color blanco. El circón es infusible e insoluble en los ácidos. Formación del circón El circón es un mineral accesorio típico, muy poco común en numerosas rocas ígneas de quimismo ácido e intermedio, tanto intrusivas como efusivas. Puede encontrarse también en yacimientos sedimentarios. Porque posee la propiedad de ser muy duro y es inalterable, éstas se acumulan en arenas aluviales en forma de gránulos redondeados. Está asociado a todos los minerales esenciales de las rocas en las que se encuentra. Yacimientos del circón En Latinoamérica, el circón se encuentra en Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas, en México. Así como en distintos yacimientos de Minas Gerais, en Brasil. En otras partes del mundo se han encontrado grandes cristales en Canadá, Noruega, Suecia y en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Los cristales transparentes e incoloros son muy hermosos y raros. Son conocidos como los diamantes de Siam. Se encuentran en las llanuras aluviales de Matura, en Sri Lanka. Y en las zonas auríferas de los montes Urales, en Rusia. Ejemplares aluviales también se han encontrado en las playas australianas y en Florida, Estados Unidos. Gracias a sus características, la identificación del circón no entraña grandes dificultades para reconocerlo. Gemología del circón El circón se utiliza como gema solo cuando se trata de ejemplares azules e incoloros. Estos últimos han sido empleados con frecuencia en lugar del diamante. Gracias a su foco y brillo, se han obtenido también cristales de circón artificial que contienen calcio e hítrio. Cuyas características físicas son muy similares a los del diamante. Si te gustó el video, dale like. Si no te suscribiste, suscríbete para recibir los nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Vicks Vita Vicks Vita, propiedades y características La Vicks Vita es una de las variedades del verilo. Se presenta en tonalidades de magenta y magenta rojizo. El nombre de este mineral se debe a Maynard Vicks V, un explorador estadounidense que la descubrió en 1904. Existe una controversia por el nombre porque existe otro mineral con casi el mismo nombre, la Vicks Vita, en honor al mismo explorador. Algunos coleccionistas prefieren llamarlo verilo rojo, esto es para evitar confusiones. La Vicks Vita se encuentra habitualmente en cristales de hasta 10 centímetros de largo y sobre una roca matriz de riolita. Propiedades físico-químicas de la Vicks Vita La Vicks Vita es un mineral con hábito cristalino hexagonal, de cristales cortos y planos. El color se debe a la presencia de elementos de manganeso, que reemplazan a los átomos de aluminio, también con la combinación de hierro, cromo y calcio, que le dan ese característico color frambuesa. Sus cristales pueden ser transparentes o translúcidos, incluso opacos. La Vicks Vita posee un brillo vitreo vivo y tiene una dureza elevada de 7,5 a 8 en la escala de Moss. La prueba de la raya nos proporciona un polvo blanco y su fractura es concoidea. Presenta un pleocroismo marcado, de rojo púrpura a rojo anaranjado, y no es atacada por los ácidos. Formación de la Vicks Vita La Vicks Vita es un mineral que se encuentra en rocas ignias, siendo bastante inusual. La formación de esta gema se inicia en la génesis de la riolita, que son formadas por procesos ignios. Se forma en las fracturas de estas rocas, cuando aguas y gases, ricos en berilio, se filtran junto con el sílice, hierro y manganeso. Se estima que la cristalización se produjo entre unos 300 y 650 grados Celsius. Estos procesos geoquímicos dieron lugar a la formación de la Vicks Vita. La Vicks Vita está asociada con el topacio, cuarzo, Vicks Vita, Pseudobruquita y con el granate, Espesartina. Yacimientos de la Vicks Vita En Latinoamérica puede encontrarse de manera muy escasa en San Luis Potosí, México. Los principales y los mejores yacimientos de Vicks Vita provienen de los Estados Unidos, en Guagua Mountains, de la mina Ruby Claims, en el estado de Utah. Estos ejemplares se caracterizan por tener una calidad gemológica y por tanto son las más valiosas y únicas en el mundo. Otros yacimientos se encuentran ubicados en Nuevo México. La Vicks Vita puede confundirse con la Pesotaíta, mineral que forma parte del grupo de los verilos, pero sin embargo su forma cristalina es trigonal. Otro indicio para diferenciarla es que el índice de refracción es distinto al de la Vicks Vita. Aplicaciones y usos de la Vicks Vita La Vicks Vita es un mineral muy requerido por los coleccionistas de minerales, ya que existen pocos ejemplares de calidad en el mundo y por este motivo lo hacen muy codiciado. Pero las aplicaciones principales se dan en joyería como piedra preciosa, siendo que la Vicks Vita es una de las gemas más raras incluso que los diamantes. Por cada 150.000 gemas de diamante se encuentra tan solo una Vicks Vita de calidad gemológica y es mil veces más valiosa que el oro. Por esto lo hacen una gema con un precio bastante elevado. Los mejores ejemplares están valuados sobre los 10.000 dólares por quilate. Gemología de la Vicks Vita La Vicks Vita de calidad gemológica se presenta en cristales pequeños que no pasan de los 2 centímetros. Esto puede hacer difícil los tipos de corte. Suele cortarse en corte de esmeralda, siendo esta la más preferida. También la rectangular escalonada, la talla hexagonal y en menor medida la talla oval. Imitaciones de la Vicks Vita Existen varias imitaciones de esta gema. La Vicks Vita sintética se produce mediante un proceso hidrotermal. Presenta las mismas propiedades físicas y su composición química es idéntica. Estas imitaciones pueden ser reconocidas porque carecen de las inclusiones de la Vicks Vita natural. Otra vieja conocida es la imitación con Silimanita, que estos ejemplares sufren de un cambio drástico de color, asemejándose bastante al color de la Vicks Vita. Pero estas no poseen las mismas propiedades ópticas que la Vicks Vita. Rubí, Propiedades y Características El rubí es una de las piedras preciosas más raras que existen. Es una variedad gemológica de un óxido de aluminio, el corindón. Se trata de una gema que presenta excepcionales características ópticas y un color muy atractivo, que por desgracia no es fácil que se dé en ejemplares de cierto peso. Las gemas que superan los 10 quilates son realmente excepcionales. La rareza de esta piedra, o más o menos exactamente la dificultad de encontrar corindones de color rojo característico con una determinada composición química es tal vez su principal peculiaridad. El nombre de esta piedra deriva del latín Rubens, o Rubber, que significa rojo. Antiguamente en Europa el rubí se lo conocía con el nombre de carbúnculo, o del latín carbunculus, probablemente porque en la oscuridad lucía al igual que un carbón encendido. En la India era llamado Ratnaraj, que significa el señor de las gemas. En la naturaleza, el rubí se encuentra en forma de cristales prismáticos alargados o ligeramente abombados por el centro. Existen también ejemplares con cristales bipiramidales, que poseen pirámides muy agudas o tabulares. A veces se ven formas masivas y no bien cristalizadas. El rubí es generalmente de color rojo vivo, llamado comercialmente rojo sangre de pichón. Pero existen también ejemplares con matices pardos, que son poco apreciados. En tonalidades que varían entre el violeta, rosado o rojo anaranjado. La coloración varía en función del porcentaje de cromo presente en la red cristalina del mineral. 0,02 en las variedades más pálidas. Y 0,1 en las de color rojo intenso. Son comunes las inclusiones aciculares orientadas, constituidas por finos cristales aciculares del rutilo. Que aportan a los cristales el típico fenómeno de asterismo, o también conocido como rubí estrellado. Propiedades físico-químicas del rubí. El rubí es una piedra pesada y muy dura. 9 en la escala de Moss. Su dureza solo es inferior a la del diamante. Esta característica es de enorme importancia para las aplicaciones gemológicas, pues hace que esta piedra sea muy duradera. Carece de exfoliación, pero se fractura en paralelo a la base. Por lo general es bastante limpio y transparente, pero en ocasiones las inclusiones e impurezas lo vuelven translúcido u opaco. El rubí es una gema birefringente que tiene un brillo vítreo o adamantino. Es infusible según la escala de Cobel y no se altera con los ácidos. Todas esas propiedades, junto con su elevada dureza, lo hacen muy resistente a la alteración química y mecánica. Algunos ejemplares son fluorescentes a los rayos ultravioleta, de onda larga y corta. Esta característica puede ser aprovechada también en gemología, para identificar las piedras falsas o imitaciones. Formación del rubí. El rubí es una variedad del corindón. Se forma en los mismos ambientes genéticos que dicho mineral, que pueden ser de diferentes tipos. De hecho, se encuentra tanto en rocas signias generalmente pobres en sílice, como las cienitas, como en rocas metamórficas también hiposilícicas, pero ricas en aluminio, como los mármoles, anfibolitas y algunos tipos de esquistos. Gracias a sus excepcionales características de resistencia a la alteración, el rubí puede encontrarse también en yacimientos secundarios, como los depósitos aluviales o costeros. Se encuentra frecuentemente asociado con minerales mucho menos valiosos, como el rutilo, calcita, espinela, magnetita y enstatita. Yacimientos del rubí. En Latinoamérica pueden encontrarse discretos ejemplares de rubí en la localidad de Goiás, en Brasil. Y en los yacimientos de origen secundario en la provincia de Jujuy, en Argentina. Los principales lugares de procedencia del rubí son la India y el sudeste asiático. Los mejores yacimientos se encuentran en Mogok, en Myanmar, y fueron explotados durante siglos por los reyes birmanos. Otros yacimientos de considerable interés económico son los que se encuentran en Ratnapura, en Sri Lanka, Cachemira, en la India. En las proximidades de Kabul, en Afganistán, Pakistán y Tailandia, de donde proviene aproximadamente el 70% de la producción mundial. Otros yacimientos importantes, en menor medida, son los que se encuentran en Vietnam, Madagascar, Tanzania, en Queensland, Australia, y en algunas zonas de los Estados Unidos, como Nueva Jersey, Carolina del Norte y Montana. Aplicaciones y usos del rubí. El rubí es la variedad preciosa del colindón, que se utiliza como gema de talla de muy alta calidad. Su valor es uno de los más elevados en el mercado de piedras preciosas, en algunos casos siendo igual al del diamante, o incluso superior cuando se trata de gemas de muchos quilates y muy puras. El rubí siempre ha tenido una importancia considerable en la historia de la joyería. Gemología del rubí. Por lo general, el rubí se faceta en una talla mixta, es decir, en brillante en la corona y escalonada en la parte inferior. Sin embargo, también se utiliza la talla en esmeralda o escalera. Los ejemplares que presentan asterismo suelen tallarse en cabujón, para sacar el mayor partido de las características ópticas de la gema. Esta talla también se utiliza con los ejemplares menos limpios y más ricos en inclusiones, para disimular al menos parcialmente estos defectos. Imitaciones y falsificaciones del rubí. Es evidente que una gema de semejante belleza y de valor se haya visto en la búsqueda de posibles imitaciones naturales y artificiales, y en la creación de auténticas falsificaciones. Estas imitaciones del rubí están compuestas por piedras de menor valor, dobletes, tripletes e incluso vidrios coloreados. Las gemas más empleadas para imitar el rubí son naturalmente aquellas que posean tonalidades rojizas y un brillo vivo, como los granates almandino y el piropo, la espinela roja, la turmalina roja o conocida como rubelita, el circón y el topacio. Los dobletes son composiciones hechas por dos piezas pegadas con masillas especiales. En algunos casos pueden dejar burbujas, esto puede ayudar a identificar las imitaciones. Se utilizan habitualmente capas de granate o zafiro de baja calidad junto a vidrios rosa o rubí sintético. Suele ser de preferencia el zafiro porque con el rubí comparten propiedades físicas similares. Uno de los tratamientos más recurrentes en los rubíes, aunque por otros puede ser considerado como legítima, es el procedimiento de calentamiento del rubí. Este puede adoptar una tonalidad más intensa y mejorar la transparencia. Un método más agresivo es el de termodifusión. Consiste en un bombardeo iónico de cromo. Estos adquieren una tonalidad muy intensa y difusa en las partes externas, que claramente quedaría muy artificial a la vista. Existen también imitaciones con vidrio coloreado. Generalmente los más inexpertos pueden caer en estos trucos, pero también pueden ser identificados fácilmente porque sus propiedades ópticas son distintas a las del rubí. Es bueno mencionar las imitaciones basadas en piedras teñidas, como la silimanita, muy comerciados por los vendedores de la India. Es claramente que las propiedades físico-químicas de estos materiales difieren bastante de los rubíes reales. En el mercado gemológico actual existen ciertos trucos que hacen pasar rubíes sintéticos por reales. Estos se los conoce como los trucos del oficio del joyero, que son para engañar a compradores con poca experiencia. Una práctica bastante extendida es la de usar certificados legítimos de rubíes naturales y etiquetar piezas de rubíes sintéticos como auténticos. Un truco habitual es el montar rubíes sintéticos en una joya para no tener que expedir certificados obligatorios. Otro engaño es mezclar piedras naturales en bruto con piedras sintéticas o con tratamiento térmico. A veces hasta directamente lo hacen con material recién sacado de la mina. Para los rubíes sintéticos existen varios métodos para su creación. Entre ellos, el método Bernoy. El Choralsky que fue creado en 1919. Estos usan un rubí natural como semilla para generar rubíes sintéticos. Otros métodos son el Chatam, que utiliza la fusión con fundentes. Y el Douros, que produce rubíes casi idénticos a los naturales. Consejos para protegerse de los engaños del oficio. Cuando se compra una joya de rubí natural o una gema de rubí de alto valor, es conveniente someter al rubí a un análisis realizado por un experto. Generalmente algunas sedes centrales de los bancos poseen expertos en gemología. Curiosidades del rubí. Las civilizaciones egipcia, romana y griega apenas conocieron el rubí. Mientras que en Oriente abundaban estas gemas. Fueron usadas para adornar puñales, sellos e insignias reales. Pues el rubí era conocido como la gema del oriente. El rubí era considerado especialmente en las antiguas tradiciones orientales como la piedra positiva por excelencia. Era considerado un poderoso símbolo de amor pasional, de la fuerza moral y física y de la realeza, debido a lo puro de su color. La antigua medicina india estimaba que el rubí era capaz de mejorar e incluso reactivar las funciones vitales. Especialmente indicado para aliviar problemas relacionados con la circulación de la sangre. Se pensaba que el rubí molido podía frenar las hemorragias internas, curar eczemas y otras enfermedades relacionadas con la piel. Según algunas creencias esotéricas, podía agudizar las capacidades sensoriales y mentales e infundir valentía y voluntad. Zafiro, Propiedades y Características El zafiro es una variedad de corindón y una de las gemas más apreciadas en joyería. Su nombre deriva del término griego yapeiros que significa piedra azul y a su vez deriva del término hebreo zapir que significa la cosa más hermosa. Pero originalmente proviene del sánscrito yanipriya que significa piedra de saturno. Antiguamente el término chapirus era utilizado en la antigua Roma para denominar el lápiz lazuli y no así el corindón azul. El zafiro cristaliza en el sistema trigonal en cristales prismáticos de contorno pseudohexagonal y tiene un color azul más o menos oscuro. A veces la coloración presenta bandas listadas características de aspecto nebuloso, claras y rectilíneas con los bordes muy netos alternándose en zonas más oscuras que forman entre sí ángulos de 120 grados. En otros casos pueden aparecer zonas con brillos sedosos y bordes mal definidos. Son bastante comunes las inclusiones que a veces pueden apreciarse con una simple lente de aumento. En las piedras de color muy oscuro las inclusiones se ven con mayor dificultad debido a la escasa transparencia de estas gemas. En los zafiros claros sobre todo en los de tamaño mediano o grande se observan velos o plumas debido a las inclusiones de pequeños cristales que pueden ser transparentes u opacos semimetálicos. En bruto el zafiro no es un mineral específicamente atractivo, suele tener el aspecto de un guijarro con una característica forma de barrilete. Propiedades físico-químicas del zafiro El zafiro pertenece a la clase de los óxidos y está constituido por aluminio y oxígeno. Por tanto desde el punto de vista mineralógico es a todos los efectos una variedad de corindón que contiene pequeños porcentajes de hierro y titanio, elementos que le confieren su color azul característico. Además encierra siempre inclusiones que en los zafiros de mejor calidad no deben ser apreciados a simple vista ya que esto afectaría la valoración de estos ejemplares. El zafiro es un mineral pesado con un peso específico de 4 y siendo muy duro. El zafiro posee una dureza de 9 en la escala de mos y que solo puede ser rayado con el diamante. El corindón es el noveno en la escala de dureza mineral. Es translúcido y transparente, con brillo vitrio o adamantino. La prueba de la raya proporciona un polvo blanco y no presenta exfoliación, pero si tiene una buena fractura plana a la base del cristal. El zafiro es infusible e insoluble. Formación del zafiro El zafiro tiene un origen metamórfico, encontrándose en el interior de las rocas metamórficas de alto grado, pobres en sílice y ricas en aluminio, conocidas como hiperalumínicas, como los mármoles y algunos tipos de micasquistos y granulitas. El tipo de yacimiento más común y que se explota con mayor facilidad es el sedimentario, de origen secundario, constituido por gravas y arenas aluviales que contienen zafiros en forma de cantos rodados. Dado su origen, el zafiro se encuentra asociado con minerales típicos de las rocas madres, muy diversos. Variedades del zafiro Existen otras tonalidades además del clásico azul. Estas son conocidas en gemología como zafiros de fantasía, por su único y exótico color. Zafiro verde Esta tonalidad de zafiro está muy presente en Australia y Tailandia. Este color se amplía desde el verde, verde azulado, al verde amarillento. El color es causado por el hierro, cobre y titanio. Zafiro amarillo Se caracteriza por poseer una bella tonalidad de amarillos. Este color es causado por buenas concentraciones de hierro en su estructura. Zafiro incoloro Es la tonalidad que va desde el blanco opaco al incoloro. Las principales fuentes de este zafiro provienen de Ratnapura en Sri Lanka. Su color se debe a la ausencia de los elementos como el hierro, titanio y aluminio. A este zafiro se lo denomina como leucozafiro. El término leuco en griego significa blanco. Zafiro Patparaja Este es quizás uno de los zafiros más raros desde el punto de vista gemológico. Sus tonos se extienden desde el rosa claro anaranjado, más o menos intenso. Su color es similar a la flor de loto. La coloración se debe a elementos de hierro y cromo en su composición. Sus principales yacimientos se ubican en Sri Lanka. Ejemplares del zafiro Patparaja pueden valer incluso más que algunos diamantes. Actualmente su valor asciende sobre los 100.000 dólares por quilate. Zafiro Púrpura Consiste en una gama cromática que va desde el lila hasta el púrpura intenso. Puede confundirse con la amatista, pero claramente siendo este último menos duro y menos brillante que el zafiro. Zafiro Rosa Posee poca cantidad de cromo que le da esta tonalidad. Existe una controversia por el color, ya que el rubí se considera las tonalidades roja y rosa rojiza. Siguiendo estas reglas, sus tonalidades no deben pasar del rosa tenue al fucsio oscuro. Zafiro Trapiche El zafiro trapiche se caracteriza por tener una estructura conformada por 6 brazos separados en la cara del cristal. Siendo más habituales en las esmeraldas, es frecuente encontrar estos zafiros en tonos azul y negro. Los yacimientos principales se encuentran en Myanmar y el occidente de África. Zafiro Estrella Es una variedad que presenta un curioso efecto óptico llamado asterismo. Este fenómeno es debido a las inclusiones del rutilo y para acentuar este efecto su talla ideal es el caujón. Yacimientos del zafiro En Latinoamérica el zafiro puede encontrarse en los depósitos aluviales de Rinconada, en la provincia de Jujuy, Argentina, en Goiás, Brasil y en el río Mayo, departamento de Cauca, en Colombia. Los yacimientos más conocidos y de donde se han encontrado los zafiros de mayor valor son los de Kashmir o Cachemira en la India. Donde los descubrimientos más importantes fueron entre 1880 y 1950. Estos yacimientos se encuentran casi inaccesibles. Otros yacimientos importantes son los de Myanmar y en Sri Lanka donde provienen de los depósitos aluviales. Estos zafiros singaleses son famosos por su amplia variedad cromática y de las inclusiones que contienen. En el sudeste asiático se encuentran en Tailandia y Camboya. Estos presentan tonalidades más intensas que son óptimas para las aplicaciones en joyería. El mayor productor mundial de zafiros es Australia, de donde se han descubierto numerosos yacimientos y piedras con un color bastante atractivo. Otros yacimientos de importancia se encuentran en Laos, Malawi, Rusia, Tanzania y en el estado de Montana, Estados Unidos. El zafiro puede confundirse con la zafirina, mineral al que se parece bastante, pero pertenecen a grupos diferentes, siendo este un inosilicato y por tener una dureza de 7,5 en la escala de Moss. Otro mineral del cual puede confundirse es con la cordierita o también conocida como iolita, pero se puede diferenciar por su índice de refracción que es diferente al del zafiro. Aplicaciones y usos del zafiro Las aplicaciones principales del zafiro se dan en joyería como piedra preciosa. Actualmente se utiliza el zafiro sintético como cristales de los relojes por su alta resistencia, aunque se ha empezado a implementar en los teléfonos móviles de alta gama. Gemología del zafiro Casi todos los zafiros se tallan ovales con menos frecuencia redondos, con talla mixta. Asimismo también se tallan en forma rectangular o cuadrado, en tabla o en escalera. Se usa también la talla en cabujón, aunque se utiliza menos que en la antigüedad. Es solo implementado a piedras ricas en inclusiones, como el caso de los zafiros estrellados, para acentuar este efecto. Las piedras más hermosas y de varios quilates tienen precios similares a los del diamante y el rubí. Esto hace referencia sobre todo a los zafiros de cachemira de Myanmar y los antiguos de Sri Lanka, Camboya y Tailandia. Si el color de la piedra es muy oscuro, excesivamente verdoso o demasiado claro y poco uniforme, su valor disminuye considerablemente. Imitaciones y falsificaciones del zafiro Para el zafiro existen muchas imitaciones en el campo gemológico. A continuación mencionaremos las más habituales. El zafiro ha sido siempre imitado con vidrios de color azul cobalto, con espinela sintética de color azul o con dobletes constituidos por una parte superior de almandina roja, siendo este de gran dureza y de notable brillo, y una parte inferior de vidrio azul cobalto, siendo esta soldada con calor sin recurrir al empleo de adhesivos. Zafiro de silimanita teñida Es una práctica bastante extendida en países como la India. Se suele someter a esta piedra a un cambio radical de color, para simular los zafiros azules de la más baja calidad y también en los rubíes. Pero no están exentos los zafiros amarillos gigantes, que por un precio realmente bajo, puedes obtener una de estas gemas, imitaciones sintéticas del zafiro. Desde hace muchos años se produce zafiro sintético, generalmente con el método de fusión a la llama, método Bernoi. También se conoce el método Choralsky, que es utilizado también para obtener rubíes sintéticos. En épocas actuales se han puesto en circulación dobletes constituidos por una parte superior de corindón natural de color verdusco, con inclusiones bien visibles, y una parte inferior de zafiro sintético, pegadas con una masilla transparente. Zafiros modificados por el método de calentamiento. A medida que aumentan los conocimientos acerca del origen del color en los minerales, se incrementan las posibilidades de intervención y manipulación para modificar los colores de las gemas. En el caso de los zafiros, concretamente, en las gemas de color claro y ricas en inclusiones de rutilo, se someten a un prolongado calentamiento en ambiente reductor a temperaturas de 1500 y 1600 grados Celsius, donde el titanio contenido en el rutilo reacciona con el hierro, contenido en pequeñas cantidades en el zafiro. Este provoca una intensificación del color. Este tratamiento está muy extendido y actualmente se reproduce el proceso que tiene lugar en la naturaleza. Esto hace que resulte muy difícil distinguir un zafiro de un atractivo color natural de uno calentado artificialmente. Los zafiros calentados tienen un valor comercial equiparable al de los naturales. Estas prácticas están mal vistos por los gemólogos más expertos, aunque por otros son aceptadas. Curiosidades del zafiro. El zafiro se conocía antiguamente como la gema de las gemas o la gema sagrada. Según una leyenda proveniente de Sri Lanka, los zafiros cayeron en los ojos de la diosa Daitia a los ríos indios, de donde se multiplicaron. Debido a su color azul, el zafiro era considerado un símbolo de magnanimidad, de fidelidad y de mando. En Egipto, el gran sacerdote llevaba un collar con un ejemplar engastado, conocido como la verdad. Los romanos que lo confundían en ocasiones con el lápiz lazuli, le atribuían al zafiro numerosas virtudes curativas. En general, era considerada como una piedra calmante. En la época cristiana se convirtió en un símbolo del cielo, así como un emblema de la virgen. La esmeralda es una de las cuatro piedras preciosas más conocidas. Hoy conocerás cuáles son sus características, propiedades y por supuesto la valoración que pueden tener. ¿Te interesa? Sin más contratiempos, comencemos. La esmeralda es una de las piedras preciosas más conocidas desde la antigüedad. El origen del nombre deriva del griego antiguo, esmargados, que significa piedra verde. Este término era utilizado para designar a todas las piedras verdes, y no especialmente hacia el mineral de esmeralda. Propiedades físico-químicas de la esmeralda. Pertenece a la clase de los silicatos, subclase ciclosilicatos. Está formado por los elementos químicos de aluminio, berilio y silicio. Su particular tono verde se debe a cantidades bajas del elemento químico de cromo e ínfimas cantidades de vanadio que están presentes en su estructura cristalina. La dureza en la escala de Moss es de 7,5 a 8. Se muestra translúcida a transparente y su polvo es blanco. El peso específico de la esmeralda es de 2,7 a 2,8. La exfoliación es imperfecta. Sus inclusiones pueden incluir cristales como la pirita, diversos líquidos y gases. Formación de la esmeralda. La esmeralda es un mineral de origen magmático. Se forma en depósitos de rocas pegmatíticas y esquistosas, o en vetas hidrotermales asociadas en rocas como la lutita negra y caliza. Se forman cuando los fluidos hidrotermales se alejan de los magmas de una profundidad considerable, siempre y cuando estos posean los elementos químicos necesarios. Estos fluidos se depositan en las vetas y fisuras, donde posteriormente comienzan a formarse las esmeraldas. La esmeralda puede estar asociada con minerales típicos como el feldespato, cuarzo, mica, granate, turmalina y pirita. La esmeralda, como mineral de colección, esta variedad verde del berilo, es una de las más apreciadas en el mundo del coleccionismo de minerales. Se aprecian bien cuando los cristales se encuentran en su roca matriz original, porque científicamente es valioso para saber en qué entorno y qué minerales pueden encontrarse junto a los ejemplares de esmeralda. Las esmeraldas pueden variar en cuanto a su color, tamaño de los cristales y tipos de asociaciones con minerales. Esto según las distintas regiones geográficas y propiamente geológicas del lugar donde se forma este mineral. Las esmeraldas de baja calidad. Como en todo, el 90% de las esmeraldas son de mala calidad. Solo un selecto grupo de cristales sobresaldrán. Aún así, estas piezas comunes de esmeraldas son destinadas como piezas de colección de bajo precio, o en casos extremos serán utilizadas como piedras semipreciosas, ya que estas no cumplirán con los estándares para ser consideradas gemas de alta calidad. La esmeralda común son conocidas en algunos países como raíz de esmeralda, aunque es preferible llamarlas esmeraldas de baja calidad. Momento de la trivia mineral. ¿Cuánto pesa el cristal de esmeralda más grande del mundo? A. 5.000 kilates. B. 11.000 kilates. O C. 38.000 kilates. La respuesta al final del video. Yacimientos de la esmeralda. Los yacimientos de esmeraldas más famosos y en los que se han encontrado los ejemplares más atractivos, se encuentran en Colombia. Las minas más conocidas son las de Chivor, Coscués y Musso. Otros yacimientos importantes son los ubicados en los estados brasileños de Bahía, Minas Gerais y Goyaz y de forma aluvial se encuentran en Chihuahua, México y los Estados Unidos. En otras partes del mundo los depósitos más importantes se encuentran en Afganistán, Zimbabue, Zambia, Tanzania, Rusia, Austria, China y Australia. La esmeralda puede confundirse con otros minerales como la vivianita, por su intenso color, la turmalina de la variedad verdelita y el granate saborita. Estos minerales pueden distinguirse de la esmeralda por sus durezas, formas de cristalización e índices de refracción que son distintos al de la esmeralda. Aplicaciones de la esmeralda Su aplicación es únicamente como gema de lujo, los joyeros más exclusivos suelen confeccionarla junto con diamantes, oro blanco, platino o rodio para que la esmeralda pueda resaltar, además de añadirle un valor agregado a las piezas de joyería. Solo las gemas que posean un buen grado de transparencia, que tengan un color intenso y un peso superior a los dos kilates, pueden tener cotizaciones elevadas en el mercado gemológico. También se aplica a las gemas en bruto de excelente calidad. Las esmeraldas incluso pueden alcanzar precios similares y superiores a los del diamante. Las antiguas joyas de esmeralda pueden tener precios incalculables. Gemología de la esmeralda En gemología la esmeralda se clasifica en cuanto a su condición física. Es preferible que los cristales sean lo más transparentes posibles y de buen color. Las gemas de esmeralda, al igual que otras piedras preciosas como el diamante, se clasifican en la escala de claridad de las piedras preciosas. Esta escala determinará la calidad y el precio. El primer lugar de esta escala lo ocupará la denominación de más alta calidad y la última la más baja. En los cortes más recurrentes de la esmeralda se destaca el corte que lleva su mismo nombre, corte esmeralda o también conocido como la talla escalera. Aunque también existen muchos otros cortes como la talla asher, redonda, ovalada, en forma de pera, cushion, etc. Estos cortes dependerán de la forma original en bruto de la gema. De acuerdo a ello, se aprovechará la mayor superficie sin perder tanto material en el proceso del tallado. En algunos casos puede perder hasta un 60% de la masa total. Imitaciones y falsificaciones de la esmeralda La esmeralda es imitada frecuentemente con otros minerales. No se trata de falsificaciones propiamente dichas. Entre las piedras más similar al color de la esmeralda, se pueden confundir con el granate grosularia de la variedad saborita, algunas turmalinas verdes, el cuarzo aventurina y el diópsido. Una de las imitaciones más actuales y baratas es la utilización de silimanita teñida. Los vendedores de la India fueron pioneros en introducir al mercado este tipo de falsificaciones. Generalmente estas muestras poseen un aspecto opaco con colores fuertes, poseen algunas estriaciones y son de grandes dimensiones, siendo más similares a la esmeralda de baja calidad. En la antigüedad los romanos imitaban la esmeralda con vidrios labrados cuidadosamente. En cualquier caso, el vidrio siempre ha sido el material con el que más se ha imitado a la esmeralda y muchas otras piedras preciosas, a veces incorporando partículas extrañas para simular las inclusiones. Para imitar la esmeralda, se usan también los llamados dobletes, constituidos por una parte inferior verde y la superior de granate, o los tripletes, formados por una capa de masilla coloreada, colocada entre dos capas incoloras de verilo, espinela sintética o cuarzo. Desde hace algunas décadas, se ha extendido enormemente la producción de esmeraldas sintéticas, de aspecto muy similar a las gemas auténticas y de un color bastante atractivo. Se pueden diferenciar de las auténticas esmeraldas por sus inclusiones y por algunas particularidades debidas al diferente crecimiento de los cristales. Curiosidades de la esmeralda ¿Existen fósiles de esmeralda? Sí, aunque parezca increíble, existen fósiles recubiertos con esmeralda. Se tratan de algunos ejemplares de gasterópodos que mediante el proceso de fosilización fueron posteriormente reemplazados por este mineral. En estos ejemplares también se encuentran pequeños cristales de pirita, característicos de los yacimientos colombianos. Si elegiste la opción B, es la correcta. La esmeralda fura encontrada en Colombia pesa 11.000 kilates, equivalentes a 2,2 kilogramos y es considerado el cristal de esmeralda más grande del mundo. Piedra de la luna, propiedades y características. Con este nombre se designa a una variedad opalescente de un feldespato potásico transparente o semi-transparente de la adularia. Su brillo diáfano recuerda al del satélite natural de nuestro planeta, la luna. La piedra de la luna es una gema transparente o nacarada, incolora o de tonalidad grisácea con matices blanquecinos plateados o de tonalidad azul pálido. Una propiedad que posee esta gema es el característico efecto opalescente, conocido como adularescencia. Es una especie de turbidez que producen los reflejos plateados que aparecen al desplazarse sobre la superficie de esta gema. Propiedades físico-químicas de la piedra de la luna La piedra de la luna presenta unas características semejantes a las de las otras formas de los feldespatos potásicos. Su dureza es apenas inferior a la del cuarzo y algo más ligera. La prueba de la raya proporciona un polvo blanco que no la diferencia de los demás feldespatos potásicos. Su exfoliación es óptima en dos direcciones basales perpendicularmente entre sí y es menos bueno lateralmente. Es típico de la piedra de la luna su brillo nacarado con reflejos debidos a la presencia de micropertitas orientadas en la misma dirección. Esta gema es birefringente, infusible y solo es atacada por el ácido fluorídrico. Formación de la piedra de la luna La adularia, el mineral que la constituye, se forma en fracturas de las rocas metamórficas así como en vetas y filones hidrotermales. Se encuentra asociada con los minerales típicos de las rocas metamórficas y de los filones hidrotermales, como el cuarzo, varios tipos de mica, plagioclasas sódicas y cálcicas. También con otros minerales del grupo de los granates y de las turmalinas. Variedades de la piedra de la luna En gemología, con el nombre de piedra de la luna, se indica también que esta piedra no solo está constituida por adularia, sino por una plagioclasa sódica, que es la albita. Se trata de una gema menos común que la piedra de la luna de adularia. La piedra de la luna albita es de color blanco lechoso, crema, gris amarillento o gris verdoso y tiene un aspecto semi-transparente con un débil efecto ojo de gato. Es algo más pesada que la piedra de la luna de adularia y tiene una birefringencia levemente superior. YACIMIENTOS DE LA PIEDRA DE LA LUNA En Latinoamérica se encuentran yacimientos ubicados en México y en Brasil. Los mejores ejemplares de la variedad gemológica de la piedra de la luna proceden de los yacimientos de Myanmar, en Sri Lanka y la India. Buenos ejemplares se encuentran también en Madagascar, Tanzania, Estados Unidos y Australia. La adularia puede reconocerse de otros minerales gracias a su hábito cristalino, la transparencia, las inclusiones y las pátinas de clorita que crecen sobre los cristales. La piedra de la luna se distingue de su otra variedad por presentar una adularescencia característica mucho más intensa. Aplicaciones y usos de la piedra de la luna En el mercado de las gemas, el valor de la piedra de la luna es accesible, es decir, no es elevado, pero su valor puede aumentar con los ejemplares que posean reflejos azules mucho más intensos. Esta gema se utiliza para fabricar collares, colgantes, anillos, así como camafeos, sellos y varios tipos de joyas más frágiles y delicadas. GEMOLOGÍA DE LA PIEDRA DE LA LUNA Los ejemplares empleados como gema se tallan generalmente en cabujón y en esfera, raras veces son facetados. La talla más habitual es la oval, también se utiliza para la producción de camafeos. Imitaciones de la piedra de la luna La piedra de la luna es imitada con la espinela sintética de la variedad lactescente, pero esta se reconoce por la ausencia de los reflejos típicos presentes en la piedra de la luna. La piedra de la luna también se imita con un material que también es utilizado para imitar el ópalo. Este material es conocido como la opalina, es de color celeste y posee ciertos reflejos iridescentes pero no iguales a los de la piedra de la luna. Otro tipo de falsificación de la piedra de la luna es presentarla con colores menos habituales. Por el método de tinción, se pueden ver ejemplares rosados, verde y azul intenso. La dificultad de reproducir este efecto óptico llamado adularescente desanima un poco a quienes intentan realizar esta piedra sintéticamente. Curiosidades de la piedra de la luna La piedra de la luna era utilizada como amuleto por las poblaciones del Próximo Oriente. Al parecer los videntes y sacerdotes de la época vaticinaban el futuro poniéndose una de estas piedras debajo de la lengua en las noches de luna llena. Los romanos también conocieron la piedra de la luna. Se pensaba que eran reflejos de la luna petrificados. El escritor latino Plinio el Viejo hizo una mención sobre la piedra de la luna en su historia natural. Existen numerosas leyendas vinculadas a esta piedra. Una de ellas cuenta que si se realiza una escultura de una golondrina en esta gema sería poseedor de paz y tranquilidad por el resto de su vida. Los antiguos agricultores creían que poseer una de estas gemas ayudaría a producir abundantes cosechas vinculadas a los ciclos lunares. La piedra del sol es una variedad bastante apreciada de oligoclasa. Tiene una bonita coloración con reflejos internos metálicos, rojo anaranjado o rojo bronce. La piedra del sol se conoce también con los nombres de feldespato aventurina, aventurina oriental o heliolita. La piedra del sol es una gema brillante y vistosa con un hermoso color naranja dorado o rojo ambarino que muestra reflejos metálicos y un cambiante juego de irisaciones con matices variables que llegan incluso al verde y a tonos de azul tenue. En la naturaleza se encuentra en forma de agregados masivos y en raras ocasiones en cristales. Propiedades físico-químicas de la piedra del sol La piedra del sol es una gema dura pero frágil. Se astilla fácilmente produciendo superficies de fractura irregular y concoidea. Su exfoliación es excelente. La prueba de la raya proporciona un polvo blanco y funde con facilidad 3,5 en la escala de Coven pero se disuelve solo en contacto con el ácido fluorídrico. Mientras que no se altera con el ácido clorídrico. Esta característica puede facilitar en su identificación. Las características irisaciones metálicas son debidas a la presencia de inclusiones laminares microscópicas de goetita y hematites. Formación de la piedra del sol La oligoclasa es un componente esencial en muchos tipos de rocas. Siendo muy común en las rocas signas efusivas e intrusivas. Y en las metamórficas especialmente en las de composición ácida. La oligoclasa se encuentra asociada a menudo con otros términos de las plagioclasas. Otros tectosilicatos de composición similar como el cuarzo y la ortoclasa. Y con minerales pertenecientes a la familia de las micas. Yacimientos de la piedra del sol En Latinoamérica se conocen yacimientos de oligoclasa en San Luis Potosí, México. Ejemplares de calidad gemológica proceden de Noruega, Carolina del Norte y Nueva York en los Estados Unidos, Canadá, en las regiones montañosas de Rusia y en las provincias indias situadas al pie de la cordillera del Himalaya. La piedra del sol tiene un aspecto bastante característico, muy distinto al de cualquier otra gema, exceptuando a la aventurina roja con la cual puede confundirse. Aplicaciones y usos de la piedra del sol La piedra del sol se emplea actualmente en gemología como piedra semipreciosa de valor medio o medio bajo, pero siendo muy apreciada por los coleccionistas. Hasta tal punto que fue imitada con vidrios maquillados. Antiguamente era mucho más valiosa, apreciada especialmente entre los nobles de la corte rusa del siglo XIX. Gemología de la piedra del sol Para aprovechar al máximo los reflejos y los juegos de luz de esta gema, es preferible la talla en cabujón, pero en ocasiones se emplea la talla facetada, especialmente la rectangular escalonada. Imitaciones y falsificaciones de la piedra del sol La piedra del sol es una gema con pocas imitaciones. Entre las piedras naturales que se le asemejan está el cuarzo aventurina rojo, que sin embargo tiene un brillo mucho menos intenso. Existe un producto artificial que ya se utilizaba desde el siglo XVIII por los maestros vidrieros de la isla veneciana de Murano. Usado en este producto para imitar la piedra del sol es el vidrio de aventurina, que contiene pequeñas escamas de cobre en el vidrio. Una imitación sintética es la conocida como goldstone. Esta presenta una tonalidad anaranjada y con inclusiones similares a los reflejos de la piedra del sol. También existen tonalidades verdes y azules. La turmalina no es un único mineral, sino un supergrupo de minerales. Dentro de ellas existen numerosas variedades que son apreciadas como gemas y valiosas como piezas de colección. Hoy te presentamos 9 variedades de turmalina más valiosas y raras que existen. ¡Comencemos! 9. Turmalina Chorlo O también conocida como turmalina negra, es la variedad más conocida y fácil de conseguir. Se caracteriza por su color oscuro que puede variar de pardo a negro. Es rica en sodio y hierro. Son bien apreciados los cristales grandes, pero la más valiosa y buscada es una rara variedad conocida como turmalina terciopelo. Como gema es poco frecuente porque se aprecian más como mineral de colección. 8. Acroita Es la variante de turmalina que se caracteriza por ser incolora, apreciada por los coleccionistas ya que sus cristales son escasos. Se presentan en cristales bien definidos o en forma radial. Como gema se trabaja facetada, donde los cortes predominantes son el oval y la talla redonda. Su valor asciende sobre los 100 dólares por quilate. 7. Dravita Se distinguen de las demás turmalinas por poseer una tonalidad que va desde el marrón pardo hasta tonalidades ámbar. Los componentes principales de esta variedad son sodio, magnesio, aluminio y boro. Sus cristales suelen ser de medianas dimensiones y valiosos cuando son transparentes. Pero son más apreciadas como gema y se trabajan facetadas y el corte ideal es el trillant que le aporta mucha luminosidad. Pueden valer hasta 150 dólares por quilate. 6. Verdelita La cristalita o turmalina verde es la variedad cromática de tonos verdes oscuros a verde azulado y forma parte de la elvahita. Sus cristales suelen estar bien formados, habitualmente se encuentran sobre cuarzo o pegmatita. Son más valiosas las gemas porque su tonalidad se asemeja a la esmeralda, donde el corte más utilizado es el corte esmeralda. Las mejores piezas pueden costar alrededor de los 200 dólares por quilate. 5. Indigolita O también conocido como el zafiro brasileño, es el tipo de turmalina que posee un abanico de colores que van desde el azul intenso al azul ciano. Sus cristales son muy bien apreciados como piezas de colección, pudiendo valer más de 20.000 dólares para los mejores ejemplares. Como gema, la indigolita sobresale por sus tonos intensos que pueden confundirse con los del zafiro. Buenos ejemplares pueden valer cerca de los 500 dólares por quilate. 4. Turmalina sandía Es conocida por su similitud a la deliciosa fruta. Posee una característica conocida como sonación, donde sus colores internos son rojo rosado y externamente verde. Generalmente se encuentra en matriz de pegmatita, pero pueden ser muy valiosos si son de una calidad superior y de buenas dimensiones. Pueden valer hasta 15.000 dólares por pieza. Como gema, son cortadas en capas o en rodajas. Son poco habituales los cortes facetados, pudiendo valer más de 550 dólares por quilate. 3. Rubelita Se destaca por sus tonalidades rojo-magenta a rosa pálido y forma parte de las selvaítas. Su nombre proviene del latín rubelus, que significa rojo. Sus cristales habitualmente están bien formados, más apreciados en tonos rojizos y buenos ejemplares pueden valer más de 50.000 dólares por pieza. Son muy cotizadas como piedra preciosa, los cortes más habituales son la talla esmeralda y oval. El precio para los mejores ejemplares es de 650 dólares por quilate. 2. Lidicoatita Sobresale del grupo de las turmalinas por poseer múltiples tonalidades en un mismo cristal muy similar a los de la helvahita. Pero se diferencia de esta última por poseer el elemento de calcio en su composición. Como pieza de colección, es muy requerida por su amplitud de colores. Las mejores piezas pueden valer más de 60.000 dólares. Su uso como gema es limitado, se trabaja cortándolas en capas al igual que la turmalina sandía. Pudiendo valer cada corte más de 500 dólares. Y como pieza facetada, puede cotizar hasta los 600 dólares por quilate. 1. Turmalina de Paraíba Es la variedad celeste eléctrico con tonos verdosos. Su color se debe a la presencia del cobre. Sus cristales se encuentran habitualmente junto con el cuarzo. Las piezas coleccionables de esta variedad suelen ser escasas porque su empleo es mayormente como gema. Ejemplares de gran calidad pueden valer más de 200.000 dólares la pieza. En el campo gemológico, el corte más utilizado es el corte ovalado multifacético, que le aporta mucha luminosidad. En cuanto a su valor, solo los ejemplares de calidad flawless cotizan sobre los 16.000 dólares por quilate. Pregunta del día, ¿Cuál de estas variedades de turmalina te gustaría más para tu colección? Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita. Hoy, en 10 minerales que tal vez no conocías parte 3, veremos una selección bastante particular. Algunos de estos minerales poseen los elementos químicos más raros del mundo. Si quieres saber de qué se trata, quédate. Sin más contratiempos, comencemos. 10. Valentinita Forma mineral del óxido de antimonio. Su nombre se debe a un antiguo alquimista, Basilius Valentinus, que fue el que dio la primera descripción sobre las propiedades del antimonio. La Valentinita cristaliza en el sistema ortorrómbico y se presenta frecuentemente en cristales prismáticos radiales. Masas fibrosas y de forma masiva. Posee un aspecto incoloro y con variaciones de tonos desde el amarillo al rojo. La dureza de este mineral es de 2,5 a 3 y el brillo que presenta puede variar de adamantino a nacarado. Este mineral se origina por la meteorización de la estivina y de otros minerales relacionados con el antimonio. Se forma en vetas hidrotermales junto con otros minerales como la estiviconita, cervantita, quermesita, etc. Sus principales yacimientos se encuentran en Oruro y Potosí, Bolivia, Chile, México, Australia y China. 9. Guanacoita Raro mineral que pertenece al grupo de los minerales de cobre. Entre los elementos químicos que se destacan son el cobre, magnesio y arsénico. El nombre de este mineral se debe a que fue encontrado en la mina del Guanaco, ubicada en la localidad de Santa Catalina, Antofagasta, Chile. Pero no fue hasta 2006 que fue reconocido como un mineral nuevo. Este bonito mineral se presenta en cristales prismáticos y aciculares. Que pueden ser de un tono azul claro a azul turquesa, producto del cobre en su estructura cristalina. Su dureza en la escala de Moss es de 3, el brillo que posee es vitreo y su sistema cristalino es monoclínico. La formación de este mineral se origina bajo condiciones hidrotérmicas de baja temperatura, entre los 100 y 200 grados Celsius. Otros minerales con los que está asociado son con la crisocola, brochantita y olivenita. Su yacimiento principal proviene de la mina del Guanaco, en Antofagasta, Chile, Marruecos y Andalucía, España. 8. Monacita Este mineral de tierras raras es uno de los más interesantes, pues posee cuatro variantes. La monacita de serio, lantano, neodimio y samario. Este grupo de minerales pertenece a la clase de los fosfatos y es considerado una mena mineral de las valiosas tierras raras. Su nombre proviene del griego monasein, que significa estar solo, en razón a lo raro de este mineral. Como bien hemos mencionado los elementos químicos de tierras raras, también se encuentra el torio, hitrio, praseodimio y gadolinio. En sus principales características físicas encontramos cristales de hábito monoclínico. Sus colores pueden ser diversos, del rojo marrón al verde, amarillento e incoloro. Su dureza según la escala de Moss es de 5 a 5,5. Posee un brillo subadamantino, vítreo a resinoso. La monacita puede ser radiactiva debido al elemento químico de torio. Este mineral se forma en los granitos, pero también puede estar presente en algunos bancos de arena, sobre todo en la India, Madagascar y en las playas de Guarapari, Brasil, que son conocidas como las playas radiactivas. Sus yacimientos principales se encuentran en Australia, Italia, Argentina, Brasil, China y Noruega. 7. Pirquitacita Extraño mineral que pertenece a la clase de los sulfuros, vinculado al grupo de la estagnita. Su nombre se debe a que fue descubierta por primera vez en la localidad de Mina Pirquitas, Jujuy, Argentina. Los elementos químicos que componen la pirquitacita es la plata, zinc, antimonio y azufre. Se presenta de un tono negro a gris y su sistema cristalino es tetragonal, escalinoédrico. Su dureza según la escala de Moss R4 se forma en vetas hidrotermales asociada a ambientes subvolcánicos similares a algunos yacimientos de estaño de Bolivia por su cercanía geográfica. Está asociada con otros minerales como la marcasita, gurtsita, miargirita, estagnita, etc. Los depósitos minerales se encuentran en Jujuy, Argentina, Bolivia, Japón, Perú y Rumanía. 6. Torita Atípico mineral que pertenece a la clase de los mesosilicatos. Se diferencia por su notable reactividad. El nombre de este mineral es por su alto contenido del elemento de torio. Además contiene el temible elemento reactivo de uranio. Se presenta en cristales cuadrados, pseudo-octaédricos y de forma masiva. Su dureza según la escala de Moss es de 4,5 a 5. Lo podemos encontrar en una gama de colores que van desde el amarillo-naranja, pardusco, negro-pardusco y negro. Su brillo puede ser vítreo, arresinoso y es frecuentemente opaco. Se forman en las rocas pegmatíticas, en filones hidrotermales. También aparece en forma de arena. Minerales con los que se encuentra frecuentemente son el circón, monacita, pirocloro y la uraninita. Principales yacimientos de la torita son Australia, Brasil, Canadá, Argentina y China. 5. Ajoita Mineral que conforma la clase de los filosilicatos. Su particular nombre proviene de la localidad de Ajo, ubicada en Arizona, Estados Unidos. En cuanto a su aspecto físico, posee un tono verde azulado similar a la auricalcita, de transparencia translúcido y con un sistema cristalino trigonal pinacoidal. Se presenta en cristales fibrosos, en forma radial y la dureza que presenta es de 3,5. Elementos químicos presentes son el sodio, cobre, aluminio y silicio. La Ajoita es un mineral que se presenta en las zonas de oxidación de mineralizaciones de cobre, que generalmente rellena cavidades y venas. Minerales con los que se suele encontrar son con la selenita, en cuarzo en forma de inclusiones, conicalcita, moscovita y pirita. Los lugares donde podemos encontrar este mineral es en Arizona, Estados Unidos, Sudáfrica, Austria y Japón. 4. Fosfofilita, mineral de la clase de los fosfatos. El origen de su nombre proviene de fosfos por ser un fosfato y del vocablo griego philos, que significa hoja, por su exfoliación y su tonalidad. Los elementos químicos principales que se encuentran son el zinc, hierro y fósforo. Este bonito mineral posee una dureza de 3 a 3,5 en la escala de Moss. Su espectro de colores varía desde el verde azul a incoloro, posee un brillo vítreo y es de grado transparente. El hábito cristalino es tabular, rellenando algunas cavidades. También pueden aparecer en maclas como la cola de pez. La fosfofilita se forma en las zonas de oxidación, en rocas como la pegmatita, granitos y también por la alteración de la esfalerita y los fosfatos de manganeso y hierro en betas hidrotermales. Está asociado con diversos minerales como la triplita, esfalerita, vivianita y fosfosiderita. Los depósitos minerales más importantes se ubican en los departamentos de Potosí y Oruro, en Bolivia, Australia, Canadá y los Estados Unidos. 3. Xenotima Mineral perteneciente a la clase de los fosfatos. De este mineral podemos encontrar dos variantes, la xenotima de itervio, que se considera uno de los minerales más raros, y la xenotima de itrio. El nombre de este mineral proviene del griego xeno, que significa vano y time, honor. En alusión a que el itrio fue confundido con un nuevo elemento químico, la gama de colores es amplia, desde el pardo amarillento a rojo, blanco gris y amarillo pálido. La dureza que posee es de 4 a 5, su brillo es vítreo a resinoso, y con una transparencia de translúcido a opaco, pero transparente en la variedad con itervio. La xenotima de itervio puede ser levemente radiactiva. La formación de la xenotima se genera a partir de las rocas ígneas alcalinas y en pegmatitas, en las que se puede formar en tamaños considerables. Esta asociado con minerales como el circón, anataza, columbita, monasita, etc. Este mineral puede encontrarse en Malawi, Austria, Argentina, Australia, Bolivia y Canadá. 2. Quetzalcoatlita Mineral poco conocido, asociado a los minerales de óxido. El nombre es en alusión por el color de Quetzalcoatl, la mítica serpiente emplumada de la cultura tolteca y azteca. Sus primeros ejemplares proceden del municipio de Moctezuma, Sonora, México. En sus características químicas y físicas podemos destacar su dureza, que se ubica en el grado 3 de la escala de Moss. Su tono habitual es el celeste, su lustre es perlado a mate y sus cristales son transparentes. Se presenta en cristales hexagonales y costras microcristalinas. Los elementos químicos presentes son el cobre, zinc, telurio, plata y plomo. Este mineral se origina en los yacimientos secundarios de las zonas de oxidación hidrotermales de las menas de telurio. Se halla frecuentemente con otros minerales como la galena, bornita, cerucita, cuarzo, etc. Sus principales depósitos se encuentran en Sonora, México y en los estados de Utah, California y Arizona, Estados Unidos. 1. Neptunita Curioso mineral que pertenece a la clase de los filosilicatos, el nombre de este mineral es por el dios romano Neptuno, siendo similar a la Egirina que también menciona al dios del mar escandinavo, Egir. La Neptunita se presenta en tonos negros pudiendo variar hasta el rojo marrón intenso. La dureza en la escala de Moss es de 5 a 6. Posee un brillo vítreo, se presenta en bonitos cristales prismáticos y la fractura es concoidea. Entre los elementos químicos presentes en este mineral se destaca el potasio, sodio, litio, hierro y titanio. Se forman en vetas de natrolita, junto a rocas del tipo de las serpentinitas y también en pegmatitas. Está asociado con otros minerales como la egirina, benitoita, natrolita, joaquinita, etc. Los depósitos minerales más importantes se encuentran en el condado de San Benito, California, Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, Rusia y Namibia. Piedras Nacionales de América Parte 2 Desde la Patagonia hasta Alaska En esta nueva entrega englobaremos los minerales y gemas más representativos del continente americano. Acompáñame a descubrir las riquezas minerales de América. Argentina La rhodocrocita, también conocida como la rosa del Inca, se considera desde hace muchos años como la piedra nacional de Argentina. Su caso es casi único en el mundo, ya que sus cristales se forman en estalactitas. Estos ejemplares presentan un color rosa intenso producido por el elemento de manganeso que es muy rico en estas muestras. Estos ejemplares son muy apreciados por los coleccionistas y gemólogos de todas partes del mundo. También existen las llamadas rhodocrocita ortiz, lo que se traduce como gemas de alta calidad, siendo estas semi-transparentes de color muy intenso. Sin lugar a dudas, este tipo de gemas son muy cotizadas. Las principales minas de donde se extraen los mejores ejemplares se ubican en Mina Capillitas, en la provincia de Catamarca, Argentina. Uruguay En el caso de Uruguay existen dos minerales que lo caracterizan, sin embargo existe una piedra que se puede considerar como única. Son las geodas de amatistas gigantes de Artigas. Algunas de estas geodas pueden llegar a medir más de 8 metros de altura y pesar cientos de toneladas. Además conviene mencionar las amatistas de Uruguay porque estas tienen un color muy intenso y son excelentes para fabricar joyas de alta calidad. Otro mineral característico de Uruguay es el ágata. Excelentes ejemplares pueden encontrarse en las costas del río Uruguay y en el departamento de Artigas, Chile. En su historia ha tenido dos piedras nacionales oficiales. La primera era considerada como piedra nacional el lápiz lazuli, que fue declarada piedra nacional en 1984, ya que esta roca azul es muy abundante en Chile y se usa para todo, sobre todo en joyería. E incluso se exportan a todo el mundo, ya que es una gema mundialmente conocida. Pero en años recientes, en 1993 específicamente, fue nombrada como piedra nacional de Chile, la Combarbalita. El nombre de esta piedra deriva de la localidad de Combarbalá. La Combarbalita tiene un origen de 80 millones de años. Se trata de una roca volcánica, que es fácil de trabajar ya que posee una dureza de 2,5 en la escala de Moss. En tiempos precolombinos, el pueblo de Aguita ya utilizaba esta roca para realizar numerosos artefactos. Bolivia. La bolivianita es la fusión natural de los denominados cuarzo citrino y cuarzo amatista. Esta gema también es conocida como el ametrino. Siendo el único yacimiento conocido en el mundo, es la mina Anaí, de donde se extraen estas hermosas gemas bicolores. Se encuentra en plena selva, en la región de la Chiquitanía, Santa Cruz, Bolivia. Debido a la gran belleza de esta gema, fue nombrada como piedra nacional de Bolivia. Las mejores piezas de bolivianitas se cortan en Hong Kong, usando la más alta tecnología en cortes de piedras preciosas. Y se exportan a todo el mundo. Perú. El ópalo azul u ópalo andino, es una de las piedras más representativas del Perú. Ya que es casi la única variedad de ópalo azul celeste de calidad gema que se conoce en todo el mundo. Por ello, muchos artesanos y lapidadores comenzaron a trabajarlas y comercializar. A mercados como Estados Unidos, China y Europa, que son muy requeridos por su rareza. Paraguay. Una de las piedras ornamentales que más se destacan es una variedad de madera fosilizada. Científicamente conocida como Dadoxilón, encontrado solo en la cordillera de Caguazú. Estos ejemplares tienen un gran valor científico por su rareza. Y también estas pueden tener aplicaciones ornamentales. Brasil. La turmalina de Paraíba es quizás una de las turmalinas más raras y por supuesto más valiosas del mundo. Solo encontrado en el estado de Paraíba y no fue hasta 1998 que se descubrió. Se distingue por su bello color azul claro eléctrico. Ejemplares de excelente calidad pueden valer igual o más que algunos diamantes. Cotizando por encima de los 16.000 dólares por quilate. La gema más cara de esta turmalina pesa unos 192 quilates y fue evaluada por 23 millones de dólares. Diamante rojo. Son el color más caro y más valioso por ser menos habitual. En Brasil se ha encontrado uno de los mejores y más grandes diamantes rojos del mundo. Conocido como el Mousaief. Este diamante apenas pesa unos 6.11 quilates y su valor asciende sobre los 20 millones de dólares. Venezuela. Los cristales de oro provenientes de Venezuela son considerados por los mineralogistas como los mejores del mundo. Y son poco habituales en otras latitudes del mundo. Siendo estos muy estéticos y muy requeridos por los coleccionistas. Otro recurso importante son los diamantes que también pueden encontrarse en Venezuela. Porque estos diamantes provienen de los cratones amazónicos que se encuentran en los ríos próximos al Amazonas. Colombia. Sin dudas, uno de los emblemas más conocidos de Colombia, junto al café colombiano, son las esmeraldas. La esmeralda es un mineral del grupo de los berilos. Los ejemplares provenientes de Colombia son reconocidos por su increíble calidad gemológica. Y por supuesto, tienen un gran valor económico, llegando a costar cientos de miles de dólares. Una variedad de la esmeralda es la conocida como esmeralda trapiche. Estos cristales se presentan en forma de seis brazos cristalinos y son muy buscados por su rareza. Los mejores ejemplares provienen de varias minas. Entre las más conocidas son los yacimientos de Musso y Chibor. El Salvador. La finjerita es considerado por algunos mineralogistas como uno de los minerales más raros del planeta. Este mineral se encuentra solo en El Salvador, más concretamente en el volcán Izalco. Conformado por cobre y vanadio, este mineral no debe exponerse a climas húmedos ni ser alcanzado por el agua porque puede provocar su desintegración. Honduras. Hace algunas décadas de haberse descubierto los yacimientos de ópalo negro de Honduras, los artesanos y el estado consideraron nombrar la piedra nacional de Honduras debido a su rareza. El ópalo negro de Honduras posee unas características únicas, pues las partículas ricas que conforman el ópalo quedaron atrapadas en las rocas de basalto. A primera vista parece una roca común, pero mojando la roca se desprenden múltiples reflejos multicolores, desprendiendo un efecto similar al de la purpurina o escarcha. Además existen ejemplares de color naranja y vetas cristalinas de tono claro con reflejos multicolores. Guatemala. Desde tiempos antiguos, los mayas han sabido apreciar la piedra del Jade, al igual que los antiguos imperios del este de Asia. El Jade es considerado la piedra nacional de Guatemala, ya que esta gema tiene mucha historia y representó un símbolo sagrado por la cultura maya. También de donde proviene la principal fuente del Jade Jade Ita, que usaron los antiguos pueblos mesoamericanos. El Jade es una de las gemas más duras de trabajar y que también es apreciado por su color verde. Los principales yacimientos se encuentran en la zona del Valle del Motagua. República Dominicana. El Larimar es una gema perteneciente a las pectolitas. Su bello color azulado lo hace muy atractivo, porque es similar al de las aguas del Caribe. República Dominicana reconoció a la gema del Larimar como su piedra nacional. Es evidente ya que los mejores ejemplares del Larimar del mundo solo provienen de esta isla caribeña. Actualmente las gemas trabajadas del Larimar se exportan a todos los rincones del planeta para su uso en joyería de alta calidad. Otra gema de mucho interés es el ámbar. A pesar de no ser un mineral, entra en la gama de los materiales orgánicos fusilizados. Posee un gran interés científico, ya que la edad de esta gema data de unos 30 millones de años y sus inclusiones de plantas, hojas, insectos y animales pequeños que quedan atrapados en el ámbar son de gran importancia para entender el pasado. También se utilizan las gemas de ámbar para ser trabajadas en joyería de alta calidad en metales como la plata, pero sobre todo es muy buscado el ámbar azul siendo la tonalidad más valiosa en gemología. México Una de las piedras consideradas de interés nacional por México es el ópalo de fuego, o también conocido mundialmente como el ópalo de fuego mexicano. Sus bellos juegos de colores o su efecto multicolor hacen deleitar a cualquier persona que lo vea y se enamore de esta exquisita gema. El ópalo a su vez es una de las piedras preciosas más valiosas en el mundo, por eso la variedad roja-naranja que procede de México es muy requerida en el mundo. Sus fantásticos juegos de colores iridescentes lo hacen inigualable a otras gemas. Otro mineral también que puede destacarse es la boleita, ya que los mejores ejemplares solo provienen del estado mexicano de Baja California, siendo uno de los minerales más raros y buscados por los coleccionistas. Estados Unidos Estados Unidos es uno de los países de América con una amplia variedad de minerales, aunque solo se destacan un par por el hecho de encontrarse solo en este país. Entre ellos, el berilo rojo o Vicks Vita es una variedad del berilo. Su tonalidad corresponde a púrpura magenta o rojo púrpura. Se considera una de las 10 piedras preciosas más valiosas del mundo, alcanzando un precio de 10.000 dólares por quilate. Los mejores ejemplares solo se encuentran en el estado de Utah. La benitoíta es un mineral muy raro que también puede trabajarse como gema. Este mineral se encuentra en el estado de California, condado de San Benito. Sus gemas pueden ser muy costosas, porque las minas están prácticamente agotadas y los ejemplares en roca matriz también pueden ser muy cotizados debido a su escasez. Canadá Este país del norte tiene una de las gemas más bonitas del continente, la ammolita, considerada como piedra nacional de Canadá. Esta gema multicolor procede de restos fósiles del amonites. Su intenso color similar a los reflejos del ópalo lo hace en una gema valiosa y valuable, y por supuesto, muy buscado por los coleccionistas. ¿Te interesa pulir minerales y gemas en bruto? Pues quédate porque te mostraré cómo convertir esto a este resultado final. ¿Te ha parecido interesante? ¡Comencemos! Para este proyecto utilice dos piezas de ámbar, uno de los ejemplares era un ámbar dominicano sin inclusiones y muy limpio, y el otro ejemplar un ámbar azul de Indonesia, pero este contenía muchos sedimentos e inclusiones, lo cual iba a ser mucho más trabajoso, pero que es posible obtener buenos resultados. Materiales que utilice para el pulido, lija de agua 180, 280, 600, 2000, 2500 y 4000, pasta de dientes preferiblemente blanca, una franela, una base de poliestireno expandido o telgopor. Esto nos sirve para evitar pulir sobre una superficie dura, y por supuesto también necesitamos agua. Una vez que tengamos nuestros ejemplares, debemos visualizar cuál sería la forma más óptima para su modelado. Debemos tener en cuenta que los cabujones tienen varios tipos de curvatura, pueden ser más ovalados o redondeados, planos y gruesos. Eso va a depender de la calidad de los ejemplares, en algunos casos al prepulir podemos perder aproximadamente hasta un 70% de la masa total. Esto depende de las imperfecciones y fisuras internas que contengan los ejemplares. Y ahora en el resto del video podrás ver cómo fueron evolucionando estas piezas de ámbar. ¡Gracias por ver el video! 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 de esmeralda que luego esta piedra fue confirmada por un gemólogo. Esta esmeralda pesaba en bruto 310 kilates y luego de ser cortada y facetada pasó a pesar unos 64 kilates. Presenta un color verde intenso y es la esmeralda más grande encontrada en los Estados Unidos. Este ejemplar fue nombrado como emperador Carolina y fue vendida por 1,6 millones de dólares. Terry Letford comenta con alegría que esta es la recompensa de una vida de trabajo. Puesto número 2. La perla más grande del mundo. Encontrada por un pescador local del pueblo de Palawan en Filipinas. Fue hallada por casualidad cuando el ancla de su embarcación quedó atrapada cerca de una ostra gigante. Para su asombro descubrió una perla gigantesca. Después de 10 años de su descubrimiento y de haber sufrido un incendio en su hogar en el que perdió todo excepto la gran perla decidió llevarla al museo para donarla. Para su asombro le informaron de que se trataba de la perla más grande del mundo pesando unos 34 kilos y con un valor de 35 millones de dólares. Las autoridades locales aceptaron darle el 5% del valor de esta perla en lo que el hombre recibiría 1,75 millones de dólares y el resto del dinero será utilizado para promover el turismo en Filipinas. Puesto número 1. El diamante de la paz. Nos situamos en el continente africano Sierra Leona. En la región de Cono se encontraba Emanuel Momó, un pastor cristiano que en sus tiempos libres se dedicaba a buscar diamantes. Con solo apenas algunas herramientas básicas realizó uno de los hallazgos más importantes de Sierra Leona. Se trataba de uno de los diamantes en bruto más grandes de la historia de este país. Con un peso de 706 kilates tuvo una verdadera fortuna en sus manos. Pensó en quedarse con el diamante pero luego decidió entregarla al gobierno con el fin de donar las ganancias de la venta del diamante en atender asuntos más importantes como la pobreza de su país. El diamante fue vendido en 6,5 millones de dólares. Finalmente el gobierno premió al pastor con el 40 por ciento de la venta en lo que recibiría 2,6 millones de dólares. Pregunta ¿Cuál de estos descubrimientos te ha parecido más interesante? Si te gustó el vídeo dale like y si no te suscribiste suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!